Por eso, algunos minerales, por ejemplo, aquí hay espaciecitos que me están mostrando que los minerales que hay aquí ya no están, ya se fueron, esos son de los primeros en formarse. Me van quedando otros minerales que fueron los últimos en formarse y entonces esos tienen un menor grado de meteorización. Y por eso la roca se ve como si la hubieran partido, como si fuera un pancito tajajado, porque unos minerales ya salieron, los otros todavía se conservan. ¿Cómo se llama ese tipo de meteorización? Se llama expansión porque literal la roca se expande al tener espacios vacíos con los minerales que ya se fueron. Se llama expansión por descompresión, porque el mineral ya no está ahí llenando el huequito haciendo presión. Hay otros dos tipos de meteorización física que se llaman, que se dan por expansión térmica y la otra de actividad biológica. En la expansión térmica, lo que yo tengo es la degradación del mineral por aumentos de temperaturas superiores a 30 grados centígrados, que caería muy bien en el clima del desierto. ¿Qué minerales, por ejemplo, son de clima de desierto y que les pasa este proceso? El yeso, la rosa del desierto que vimos allá en la facultad de Minas. Esos son minerales que se forman a través de este proceso. Bueno, y hay otro tipo de meteorización que se llama actividad biológica, que consiste precisamente en el viaje de las raíces, en la interacción que hacen los organismos con la roca en el subsuelo. Y la va meteorizando, o sea, va agrandando las diaclasas, como ustedes pueden ver aquí. La diaclasa no es simplemente una línea, sino que ya tiene una separación y esa separación se debe a la actividad permanente de, en este caso, estas raíces, que luego, cuando estemos hablando de ingeniería, vamos a ver que es todo una potencialidad que nosotros podemos aprovechar en el control de erosión. Miren que las plantas son muy inteligentes y las raíces las van pasando a través de las diaclasas. ¿Para qué? Para poder amarrar el suelo, sostenerse y aprovechar esos, a través de sus rizomas, aprovechar los minerales que ya están meteorizados y que le van a servir para alimentarse. Entonces, se llama meteorización por actividad biológica. De una vez recuerden esta imagen en su cabecita, para que cuando estén haciendo el control de erosión, no les parezca raro por qué las raíces son capaces de amarrar un talud y un suelo. Son capaces de controlar un movimiento. Bueno, entonces, aquí vemos un dibujito también de Tarbo que nos está mostrando cómo las grietas o diaclasas, inicialmente, él las llama diacrietas en una mala traducción, porque en inglés se dice joints, o sea, juntas, así es la palabra correcta. En realidad, las juntas se refieren a las diaclasas, que son fracturamientos repetitivos. ¿A qué se refiere una grieta? A un fracturamiento aleatorio de cualquier forma en el talud. Ustedes, cuando estén buscando el proceso erosivo y la solución, en su proceso erosivo, lo que ustedes tienen que hacer es buscar las grietas que estén paralelas y encima de la corona de su movimiento de masa. Esta es la corona y ustedes van a ir a buscar las grietas que estén arriba. Esas sí son grietas. En cambio, estas son diaclasas, que son fracturamientos repetitivos y paralelos. Esas son las grietas. Bueno, entonces a través de esas grietas el agua se va infiltrando y va meteorizando los minerales, se los va comiendo. Entonces, ¿qué va pasando? La erosión los desplaza y va quedando el suelo meteorizado, algunos rellenando, otros simplemente se van desplazando, haciendo parte de la roca. Aquí el proceso se ve más acelerado, con una mayor dimensión. Miren que ahí ya las fracturas han alcanzado pues una dimensión mayor y las rocas en la parte de arriba incluso empiezan a tener unas formas que se ven como más esféricas. Eso se debe a la acción del viento, concentrada en un lugar específico. Bueno, entonces, ¿qué acabamos de ver? Meteorización, alteración de los minerales. Meteorización física, ¿cierto? Procesos físicos. Ahora vamos a ver meteorización química, en la que el agua es el factor más importante. En la meteorización física el agua no es el factor más importante. Es uno de los factores con congela, descongela, con filofracción. Pero hay otras actividades. En cambio, en la meteorización química el agua es quien se encarga de hacer ese proceso y lo hace mediante diferentes procesos. El primero de ellos es la disolución. ¿En qué consiste la disolución? ¿En qué consiste? En que simplemente el mineral, el estar en contacto con agua, por su composición química, se va pasando de estado sólido a estado líquido. Se va transformando. Entonces, ¿qué minerales, por ejemplo, son muy susceptibles de tener disolución? La alita, la silvina, la calcita, que son tan comunes en nuestro medio y, bueno, hacen parte, digamos, de los taludes, por lo menos la calcita. Otro proceso se llama la oxidación. ¿En qué consiste la oxidación? Básicamente, el agua que se separa, o sea, que hace parte del mineral y se separa en él, al unirse con los iones de hierro, se oxida. Entonces, me vuelve uno, los suelos, una evidencia de eso en los suelos es que se vuelven rojos. Esos minerales, a medida que va pasando el tiempo y van recibiendo más agua, ese proceso se desencadena en una forma exponencial y el mineral se degrada muy rápidamente. Entonces, ¿qué minerales son susceptibles a la oxidación? Los que tienen hierro. ¿Como quiénes? Como la orblenda, la biotita. Esos minerales que son tan comunes en la corteza terrestre y en las rocas, van a estar muy susceptibles a meteorizarse. Yo les lanzaría una pregunta si éramos en clase normal. ¿Quién se meteoriza más fácil, la biotita o la orblenda? Ahora, piensen un segundito. La orblenda, ¿cierto? No, la biotita. Exacto. La biotita es la que se meteorizaría más fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene dureza 3, porque es hojosa. O sea, el lábito es hojoso. Entonces, el agua se le mete en medio de esas hojitas y la va a meteorizar, la va a degradar muy rápidamente. Entonces, recuerden, en los procesos de oxidación hay alteración del hierro. Y los minerales que tienen ese proceso, específicamente en los taludes muy comunes, son la orblenda y la biotita. Bueno, contrario a la oxidación, hay otro proceso que se llama reducción, en el que el hierro, en vez de oxidarse, termina reduciendo, perdón, termina reduciendo la cantidad de iones que tiene. Entonces, ¿qué termina pasando? Los suelos, en vez de ser rojos, son azulosos o blancos. El mes de la iguana, en el sector de Calazaniña, no, usted no ve los suelos rojos. Usted los ve blancos, blancos, grisáceos. ¿Dónde ve usted suelos rojos? Hacia Bello, el Tricentenario, la zona del Quitasol. Ese sector tiene suelos. Entonces, usted se va a dar cuenta. ¿Dónde hay reducción? ¿Dónde hay oxidación? Listo. De todas maneras, ¿eso qué significa meteorización química? Bueno, otro proceso de meteorización consiste en la hidrólisis. En la hidrólisis, la reacción básica, importante que ocurre en silicatos que tengan potasio, sodio y calcio, es que los iones del H2O se separan en iones o H- que son hidrogeniones y ese H más que queda empieza como a atacar el mineral y se comporta como un ácido. Entonces, en la hidrólisis, el mineral se degrada también muy rápidamente. No me ataca solamente los minerales en hierro. Cuidado que me ataca minerales que hacen parte de los que llamaríamos minerales claros, ¿se acuerdan? De los minerales que me conforman que con los SIO2 me forman los félsicos. Ahí es donde influye mucho la hidrólisis. Y la hidratación consiste en que el mineral tiene, algunos minerales tienen la capacidad de absorber dentro de su estructura física el agua. ¿Qué minerales son muy comunes y hacen eso? Por ejemplo, la alita, la silvina, las arcillas en general, todas. De las arcillas hay, arcillas se refiere a un tamaño de grano. En un tamaño de grano que es muy pequeñito, acuérdense, el que ustedes se van a llevar a la boca y lo van a sentir pegotudo como maicena. Esas arcillas, por ejemplo, la morillonita, las cebolitas, son materiales que se hidratan muy fácilmente. O sea, que tienen un volumen definido cuando están secos o sin presencia de agua y cuando están en contacto con el agua, o sea, se humedecen, pueden aumentar, en el caso de la morillonita, hasta 600 veces su tamaño normal. O sea, el volumen se hincha completamente. Pero de esa misma forma vuelven y se retraen cuando pierden el agua. Entonces, ¿qué aplicación práctica, por ejemplo, tiene ese proceso de hidratación en nuestro medio? En la zona de Laureles, por ejemplo, hay muchos depósitos de arcilla que fueron depositados por las quebradas que son de esa zona. En Belén también. Entonces, los edificios que son construidos sobre esos sectores tienen una capacidad portante. O sea, ellos se fijan antes de construir qué capacidad, o sea, cuánta carga me puede soportar el suelo. El problema es que se hacen, por ejemplo, uno o dos valoraciones en una sola época del año cuando se va a hacer la construcción. Por ejemplo, pueden estar las arcillas retraídas, o sea, contraídas, o pueden estar expandidas. Entonces, pasados los años, esas arcillas van perdiendo ese grado de humedad o van ganando humedad. Entonces, el edificio empieza a tener asentamientos diferenciales, porque la estructura tiene que ser completa, estable, y cuando la arcilla cede, la estructura también se va asentando. Entonces, los muros se terminan agrietando. ¿En qué ejemplo, en qué lugar, por ejemplo, está ocurriendo eso? En calazanía de colores, que es una de las que también construyó el CDO, además de que tiene problemas constructivos por la parte del material, tiene algunos problemas de asentamientos, pero por la calidad de los suelos. Pero realmente es una valoración que no se hizo en el tiempo, porque si uno hace una valoración de ese suelo en el tiempo, pues tiene una idea mejor de cómo son las cosas. Te repasemos, ¿qué procesos vimos para meteorización química? Vimos, perdón, te repasemos, familia física. Entonces, de meteorización física, vimos, la infracción, expansión o descompresión, expansión térmica y actividad biológica. Sabemos, disolución, oxidación, reducción, hidrólisis e hidratación. Entonces, otra con los taludes enriquecidas sin papeles. Después veremos con unas técnicas para controlarlas. Eso es todo lo que yo creo. Bueno, entonces, ya resumimos esa parte. Ahora, entonces, ¿cuál es el tipo de meteorización que es importante para nosotros en el trópico, que es donde vivimos nosotros? La meteorización química. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un clima septentrional donde tengamos cuatro estaciones de la frontera sur implementados por el gobierno mexicano, enfocados en impedir y dificultar el paso de los migrantes, han fracasado por la poca planeación, ya que son consecuencia directa de la presión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos. A decir, de organizaciones sociales y de derechos de la primavera, han sido medidas poco efectivas, ya que han obligado a los migrantes a arriesgar su vida por carreteras, caminos poco transitados, montañas y selvas que pueden dejarlos analizadas por la meteorización química. Entonces, hayamos visto cuáles son muchas y los abusos aún más causados por la meteorización química. Ellos dicen venir huyendo de lo que se refiere, por ejemplo, a los cambios que muestra el relieve y los cambios que muestran las rocas a medida que se están utilizando. En este caso, este proceso se llama meteorización y esperuidad. ¿En qué consiste? En que una roca, en este caso, es una roca ígnea inclusiva. Esto es un granito de batulito antioqueño. Acuérdense dónde está ubicado el batulito antioqueño. Tome la decisión de ponerme a vender ropa de segunda, de segunda mano clasificada. Y ellos al ver, cuando uno pone un negocio y no pide permiso, a eso se lleva. Y de igual manera, si pide permiso, tiene que pagar una cuota para que ellos la cuiden o para que nadie más lo vaya a saltar. Entonces, a medida que la roca va saliendo la biotita, se me va formando como unas cascaritas. Se refiere a ellos, ¿quiénes son? Son las pandillas, las maras albatruchas. Grupos criminales que les quitan a los hondureños su dinero y los amenazan de muerte. Cintia salió huyendo de su país, pero no viaja sola. Sus hijos la acompañan y su situación está lejos de ser sencilla. Son muchas historias, unas historias muy tristes, porque la parte de Honduras es la parte más que escucho de ellos que vienen huyendo por tantas cosas que pasan. Porque el tema del hermano migrante no es nada más darle de comer y darle de dormir, es el acompañamiento. Hay muchos casos muy duros, muy fuertes, que necesitan a fuerza ese apoyo, ese abrazo de ese hermano. Mi sueño, mi anhelo es que mis sueños estudien, que tengan un mejor futuro, que sean alguien de bien. No queremos que nos regalen nada, solo queremos trabajar. Lo que se nos quitó allá de las manos, tenerlo acá, para que ellos puedan llevarse el pan a la boca tranquilo, sin saber de que no van a venir a componer la puerta, o se van a saltar las láminas del techo, la van a abrir y lo van a matar. ¿Cuáles son los productos de meteorología más comunes? Cerca que nosotros conocemos. El cuarzo, si yo tengo el mineral cuarzo, el espato anfibio, el olivino, ¿qué productos residuales van a tener? El cuarzo recuerda que es el silicato puro, es el lío 2, entonces él no se va a alquilar a nada. Él me queda simplemente con un grano de cuarzo, y los peligros que conlleva el viaje tardan entre dos o tres meses en llegar a Estados Unidos, y la única forma de entrar es por México. El olivino es asociado a calcio, sodio, potasio, aluminio, magnesio, hierro, entonces se me va a transformar en una arcilla, a transformar en una arcilla. Los anfíbores, que son silicatos de hierro, también van a dar arcillas. El olivino me va a dar a limonitas, hematites, limonitas y hematitis. Hay unos hematites que son rojizos y unos que son pardo. Ojo, esos dos tipos de hematites están asociados al olivino. Son monedas de cambio. Bueno, entonces esa es parte de los minerales que vamos a obtener, de los productos residuales que vamos a obtener de la meteorización de algunos de los minerales, que son típicos en la serie de reacción de huérro. ¿Qué factores me van a incluir en el tipo y en la velocidad de meteorización? Esto no es lógico, esto es producto de un grano muy elevado a nivel mundial, viento, aire, agua, perdón. Al oír esta apreciación de un colega periodista que lleva años observando y denunciando el fenómeno, decidimos ir a ese lugar del que nos hablaba. En mi cabeza resonaban sus palabras, la frontera olvidada por las autoridades. Y teníamos que investigar a qué se refería. Y fue así como llegamos a Tenozique, Tabasco. Cruzamos un pequeño retén, una caseta de migración y ya estábamos en Guatemala. Entonces, segunda tareita de esta clase, para que vayan mirando en su talud, el talud que ustedes tienen, donde lo escobieron, qué mineral lo compone, qué mineral está compuesto, qué tipo de roca es, es signo metamórfico sedimentaria, cómo se ve la geomorfología de esa zona. Eso lo pueden ir haciendo. ¿Cómo? Métanse al Google Earth y lo van mirando desde arriba. Acuérdense que yo les expliqué toda, nos hemos gastado un rato el curso explicándole cómo es la geomorfología, las signas, las metamórficas sedimentarias, o sea, que ustedes ya tienen capacidad de hacer eso. Algunos pasan así, solos, algo otro pasan en grupo, porque no a veces no todos van solos ni todos van en grupo, sino que así se van poco a poco. A veces en las fotos que ustedes tienen, porque ustedes por ahora no pueden salir. En la foto en la que están, vayan mirando cómo se ve el tipo de roca y de mineral. Si alguno es alcanzar la frontera, en los taludes vayan evaluando qué minerales tengo yo. A partir de la observación de qué mineral tiene, qué características tiene, podemos incluir qué equipos de meteorización afectan a su talud. Esas otras las preguntas que ustedes tienen que ir. Así de sencillo como lo oyen. La situación se iba revelando ante nuestros ojos. Si tiene calcita, desde varios prestadores de servicios, algunos en lancha, otros en camionetas o camiones más grandes, cobran de 13 a 65 dólares por persona. Si está diaclasada o si está fracturada. Recuerden la diferencia entre diaclasa y fracturamiento. El diaclasamiento se refiere al fracturamiento repetitivo. Hoy hemos caminado ya muchos kilómetros aleatorios. Que ustedes simplemente observan en el talud, pero no tienen un tronco de tronco. Entonces es importante que revisen su talud, donde sea donde nos toque quedarnos, ustedes van a revisar qué tipo de roca tiene, qué minerales tiene, si es soluble o no, si tiene calcita y qué características físicas tiene respecto al fracturamiento. También miren, a veces están falladas. Aunque yo creo de lo que ustedes me han mostrado, ninguno de los trabajos de ustedes tiene como evidencia de facha. O algo así, pues entonces uno planea lo que sale más mejor. Si le hablan a uno de que hay cuero de que lo puede pasar y lo puede llevar más adelante, pero igual cobran mucho dinero. Y justo dinero entonces es lo que menos tienen. Ángel no viaja solo. Lo acompañan sus pequeños hijos y su esposa. Nos contaron que cruzarían por el cerro porque ahí las autoridades no vigilan. Esta temperatura baja como se demoraron más tiempo. Pero en el camino nos encontraríamos más historias. Y aunque digan las autoridades mexicanas que la frontera está cerrada, que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano las están custodiando e impidiendo el tránsito de los migrantes extramaritanos, las características de formación. Estas caminatas están a la vista de todos. Entonces el agua se mete a través de ella. A través de lo fracturado y lo joso el agua se va a meter. A través de lo que no tiene clima y formas diferentes de fractura el agua no se mete. Entonces es más resistente. Sin embargo, en términos minerales, los primeros minerales a informarse son menos resistentes a la meteorización y los últimos minerales a informarse son más resistentes a la meteorización. Al llegar a Tenosique, los migrantes paran en el albergue llamado La 72. Ahí les brindan techo, comida, atención médica y acompañamiento. Pueden permanecer el tiempo que sea necesario y no se les cobran ni un solo dólar. Saben que deben recobrar fuerzas porque después se enfrentarán quizá al momento más complicado de su travesía. A mayor pendiente en el nacimiento de nuestra casa surge en México una tragedia por los migrantes centroamericanos en Jamaulipas. Son suelos muy meteorizados con algunas deficiencias de minerales porque el erosión se lo lleva muy fácilmente. Recordar que esos cuerpos tirados en una fosa sea también un recuerdo y una memoria de que no podemos abandonar no podemos olvidar a nuestros hermanos migrantes en el camino. No pueden ser secuestrados no pueden ser coctados por los grupos organizados para ser sicarios en la delincuencia. Esta es la superficie de la corte y por aquí estamos nosotros. ¿A qué se refiere el nivel freático? Se refiere a la zona que está por debajo del subsuelo en la cual ya el agua no puede penetrar porque todos todos los poritos están llenos de agua. Todos los poritos de acá están pintando. si tuviera azulito lo pintaría aquí azulito todo esto está lleno de agua. Entonces aquí se va a estar haciendo como una tablita. También le dicen tabla freática o un nivel freático. Listo, ¿qué es eso? El máximo nivel hasta el cual llega el agua en el suelo que ya está saturada. ¿Cómo se forma eso? Con el agua de precipitación que va cayendo sobre la superficie de la corteza terrestre cuando ella tiene vegetación porque si está cubierta por pavimento no hay infiltración. Entonces si hay especies vegetales si hay infiltración. Es el agua se va infiltrando y esos poritos se van llenando se van llenando de agua se van llenando de agua van bajando hasta que encuentran aquí una zona que uno llama capa impermeable en realidad en la naturaleza es una capa impermeable pero es una capa por ejemplo de arcilla que tiene una permeabilidad mucho más bajita que la de la arena entonces el agua se queda retenida pero la mayoría entonces de ahí para arriba el agua que sigue cayendo va quedando como retenida como si fuera un contenedor como si yo estuviera llenando una ollita o algún contenedor en la cocina entonces él me va llenando se va llenando de agua y me va formando esta que es la tabla freática entonces volvamos ah no perdón ¿Cómo se llama esto? Esto se llama la zona y suena muy cruel pero es la verdad saturada que eso la vamos a utilizar después y ustedes son invisibles así lo decía esta voluntaria de apenas 21 años que todos los días recibe a cientos de migrantes que llegan al albergue tras un largo camino donde sufren deshidratación lesiones en los pies buscando comida y un techo donde descansar en esta casa no importa si vienen solos con familia tampoco que religión profesan y menos su preferencia sexual aquí hay lugar para todos como el nivel de meteorización está afectado por la permanente presencia del agua en el subsuelo el nivel freático va oxidando en el tiempo se va desplazando si hay mucha precipitación o poca precipitación en el subsuelo entonces él empieza a saturarse ese nivel freático va a ascender o a descender entonces me va a alterar la roca que está en contacto porque yo no sabía como no tenía mucho así con asistades ese nivel freático también es un importante y es un gran generador de meteorización como me voy a dar cuenta yo en mi talud que él está saturado y no saturado muy fácil van a ir a su talud siempre le voy a pintar aquí la corona esta es la corona bueno si van a parar aquí y van a buscar recuerden el escarte la parte que está más parada recuerden que por ahora no lo van a hacer sino cuando ya pueden van a ir al escarte y van a tomar igual yo miro el blanco que está enfrente yo lo miro atrás yo me sucede lo que me sucede miedo adelante porque sé que es mi meta y tengo que llegar a mi meta actualmente existen reportes de infinidad de acciones delictivas contra los impapeles ellos nos comentaban que los vigilan para elegir a los que serán sus víctimas de robo y van a mirar si les den agua o les quedan las huellas marcadas en la bolita que los dejes en la oportunidad de seguir su largo camino está saturado cuando esté saturado luego vamos a idear unos procesos para poder hacer que el agua adrene eso es importante saberlo porque pueden necesitarse el agua adrene o no en la solución del coste del coste de euros que es su precio bueno entonces de los factores que estamos realizando están el fracturamiento el nivel de ático el clima la pendiente del terreno y las características de la roca bueno ahora sigamos con la meteorización diferencial que pasa hay rocas por ejemplo que están expuestas ya nos habían advertido que quizá mientras estábamos en la entrevista podríamos ver movimiento porque todos los días se espera a que pase el tren aunque en realidad es que este no tiene ni horario ni fecha pero aún puede ser que esté en la hora de la comida y si a medio día se escucha el silbato del tren la gente deja el plato de comida generalmente solo carga una mochila para andar libres frágiles y corre con los niños con las mujeres y se monta en el tren así como lo dice el sacerdote sucedió estábamos grabando algunas imágenes de la gente reunida a la hora de la comida cuando de repente empezaron a gritar ya viene la bestia y en menos de dos segundos ya estábamos corriendo junto con ellos llegamos a las vías y resultó ser una falsa alarma había que esperar un poco más formas que estaban asociadas a esos procesos yo aquí en el espacio con una tarjeta pequeñita esperando la bestia el tren llamado que le llaman todos migrante el tren y aquí en la misión ahorita la van a revisar que va a lidar entre seis de la tarde entre cincuenta minutos que como es una roca ácida y en eso estamos ahorita esperando la bestia ya punticos punticos ya se van a decir que se van a dar cuenta de seguir para arriba a la misión llegamos todos aquí a llevar a Estados Unidos aquí ya estamos en la parte final de la clase ya ponerse usado pues ya subirse tenemos que evaluar el horizonte de suelo porque necesitamos saber cuál ha sido el desarrollo el desarrollo del horizonte de meteorización dependiendo del tipo de roca y él me va a contar la historia de lo que ha pasado durante varios miles de años en ese horizonte de roca que también va a hablar de la estabilidad o de la estabilidad del suelo que es finalmente uno de los objetivos más importantes que tenemos en el curso es cómo debe ser un perfil de suelo típico o sea que usted encontraría de un tipo de suelo que se ha formado in situ aquí lo voy a escribir in situ ese día ellos lograron subirse al tren y nosotros estuvimos ahí acompañándolos sabíamos que era una locura que son muchos los peligros que corren y era de noche y no se veía bien pero en sus rostros estaba esa sonrisa nerviosa combinada con esa mirada de miedo el ánimo no decaía por la esperanza de saber que su sueño estaba a menos kilómetros de cumplirse o sea que si eso ya se cayó ya ha estado desplazado posiblemente va a tener otro desplazamiento entonces eso es un factor de riesgo adicional que tengo que evaluar cuando voy a hacer mi control del proceso la bestia sigue funcionando bueno entonces ¿cómo debe ser un horizonte típico? quizás los que no tengan dinero quizás los que no tengan dinero quizás los que quieren aventurarse los que vienen por primera vez hay humos quizás los que quieran arriesgarse algunos organismos ha habido muchos casos que se caen tengo plantas y demás ese es el horizonte A en fin otros mueren si yo voy descendiendo voy encontrando el horizonte B en el horizonte B yo que encuentro arcillas ya no es solamente capa orgánica puede haber alguna interacción pero ya menor y lo que encuentro son arcillas óxido de hierro entonces los horizontes se pueden ver como rojizos pero han pasado muchas cosas pero aún quedaba un largo camino mientras ellos viajaban a la bestia nosotros nos dirigimos al siguiente punto en el que el tren se detiene donde tienen que subir a otro para continuar su viaje dependiendo de la zona de la frontera norte a la que quieran llegar nuestra parada fue en el estado de Veracruz donde las patronas ya nos esperaban y también ellos una situación enorme que a todos nos ha afectado y que todos nos damos cuenta como sociedad la migración ustedes deciden cambiar esta historia hacer algo positivo ¿cómo es que nacen las patronas? en el año de 1995 nosotros no tenemos desconocimiento antes del tema de la migración hasta que en la parte de abajo en el horizonte C y R que ellos llaman hay una disparidad hay una en la clasificación de Viripato que la clasificación de Viripato que la clasificación de Viripato se utiliza y bueno pues fue lo que lo que teníamos fue lo que vimos y empezamos a preguntarnos porque el C y el R son una sola cosa cuando uno hace valoración de suelo fueron muchas preguntas y tienen respuestas para poder utilizar la caja portánica en la parte de cima es importante que se iba a hacer la separación ¿qué deciden hacer? decidimos actuar precisamente porque la mayoría de los que veíamos eran jóvenes y bueno siendo madres pues nos preocupaba que nuestros hijos tuvieran que viajar en esas condiciones es como les decía con Octavio ustedes posiblemente van a trabajar en el C y el R por eso se los menciona que serían de los cinco suelos pero no es una tarea fácil es difícil ¿por qué? porque sabemos que el tren no se detiene este va a su paso y a lo mejor el maquinista decide bajarlo un poquito pero ustedes tienen que estar listas para en ese momento ¿cómo le hacen? pues mira nosotros nos organizamos ahora sí para darles la comida cuando le bajan la velocidad siempre por lo general les damos la comida en las manos porque cuando ellos pasan ahora sí nos ponemos así como un torero ¿no? para darles y ya después cuando ellos la agarran bueno es una gran alegría poder compartir el alimento pues no viene una velocidad ya muy fuerte y ella se va transformando permitiendo el desarrollo de humos y el desarrollo de plantas y como después se vuelve un horizonte orgánico este grupo con casi 25 años ayudando a los migrantes sigue luchando por encontrar donativos y en especies ya que su labor es completamente altruista de esta manera podrán seguir alimentando a los viajeros actualmente su labor es reconocida a nivel internacional pero la ayuda sigue siendo necesaria ese horizonte de suelo puede tardar son unas muy buenas personas y si me han apoyado en muchos aspectos como en darme donde descansar incluso mal tener donde bañarme tener comida y eso es algo muy necesario es una gran ayuda a veces sabemos que como ellos nos han platicado para llegar a donde ellos llegan todo ese material orgánico que tarda tanto tiempo un mes dos meses para llegar a Estados Unidos bueno aquí básicamente les copia el mismo como más desmenuzadito pero a veces llevan más porque salen desde su país ya les sale la espera del peñol que me falta hablarles a la hora que viene la bestia saliendo con otra dejas de comida a la meteorización serían la tierra del peñol en el organal que se le hacen las señas cuando viene el tren como se forma eso para que los muchachos se vayan bajando y a la hora que los migrantes tienen la mano y nosotros tiramos nuestra mano también como dando encuentro de él y yo no así una sobre otra y su cara de felicidad su cara de alegría sientes ese corazón de la ladera y luego ellos terminan formándose con unos fuentes naturales eso es lo que se llaman organales esos organales que importancia ambiental tienen pues han tenido una importancia económica importante pues algo y es que en San Carlos hay unos depósitos de euros que están asociados a las personas y al desplazarse que han retenido se pueden sentir de contagio a la felicidad que sienten al ayudar a los sin papeles porque ellas dicen representar a cada una de las madres que han visto partir a sus hijos en busca del anhelado sueño americano se han convertido en los ángeles de la bestia no sé sus cachorros sus bebés entonces esas zonas son estratégicas en la conservación de la vida entre los ecosistemas pero no solo alimentan pero no solo alimentan a los viajeros también buscan la manera de cambiar su situación legal para que puedan transitar por México en su camino a la frontera o para que quizá algunos puedan quedarse en el país y trabajar para que no vuelvan subir a ese tren y quedar expuestos a muchos peligros se nos dio la ayuda de ayudarnos con un permiso humanitario por un año para estar aquí en México que se tarda tres hasta cuatro meses depende y eso es algo muy bueno es una gran ayuda también para mí porque ya puedo andar aquí en México sin miedo a que me agarren me deporten para la policía y tener que andar viajando por el tren también es algo muy arriesgado y muy peligroso pues ya con el permiso que nos están brindando esa ayuda es algo muy bueno para mí porque ya me permite tener un buen trabajo y seguirle para adelante ese sueño que resuena en su cabeza Mario me platicó esta no será su última parada trabajará en el taller de pintura para vehículos y cuando tenga un poco de dinero ahorrado continuará su viaje el sueño de muchos el calvario de otros la realidad es que el cruce de inmigrantes sigue siendo un gran problema y aunque en México y Estados Unidos lo traten de minimizar esto que aquí les mostramos es la realidad que vive a diario la frontera sur de México es el mejor que vive que vive la frontera sur la frontera sur es el mejor en el mundo el mundo es el mejor de la frontera y que vive que vive una frontera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este juego educativo fue desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional para que tu experiencia en el aprendizaje sea divertida y el inglés sea una herramienta de generación de oportunidades para todos. Do the One Challenge. Juega, comparte y fortalece tu inglés. Disponible para descarga en Play Store de Google, Ministerio de Educación Nacional. ¡Gracias! 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 Se dedica a tejer, ¿sí? Encontró en el tejido como una forma de sanación. Sin embargo, el radio hace parte de su compañía en el día a día. Entonces, hay unos planos muy chéveres que se enfocan en ese radio antiguo. Sin embargo, a lo largo de nuestro proyecto nos vamos dando cuenta que ha trascendido de ese radio convencional o contemporáneo a un radio digital. Toda la música que se desenvuelve durante el proyecto es tratada desde el celular, ¿sí? Al final del corto nos damos cuenta que ella desconecta los auriculares de su celular y ahí automáticamente se apaga el sonido. No es nada del radio convencional sino del radio digital. Sin lugar a dudas fue una experiencia muy chévere. Fue algo que lo hablábamos entre todo el equipo que ha sido algo magnífico porque se nota la experiencia que tenemos cada uno en los campos que desarrollamos. Fue algo excepcional. De hecho, en la exposición de toda la maratón nos dimos cuenta que fue uno de los trabajos muy bien realizados. Desde la parte de fotografía, desde la parte de montaje, de sonido, desde producción y dirección nos dimos cuenta que fue un trabajo, se puede decir, que impecable. En radio bolivariana, un son poético. Breve espacio para el delente sonoro con la palabra, el sentido y el silencio. A cargo de la Facultad de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura y selección, María Clemencia Sánchez. Sabon, María Clemens Jer시고. Sonido de Estudios Palaviana. statues. Argentina, México, Venezuela, Ecuador, Chile y Estados Unidos. Sus libros publicados son, entre otros, por la boca calle de la locura, 1978. Música para ciegos, 2001. Se trata de una de las voces más consagradas de la exquisita tradición poética peruana. En el rigor del verso conversacional, su poesía es un eco tan cerca y tan lejos de Javier Sologuren y Antonio Cisneros. Compartimos hoy en buzón poético de Enrique Sánchez Hernani, su poema Habitación de Armenia, dedicado a la poeta argentina Paulina Vinderman. Paulina duerme con el corazón a tampo abierto en la habitación vecina. Y por su ventana huye un mendigo con una corbata gris, alumbrada por planetas nocturnos. Paulina duerme y la habitación se va llenando de poemas, de relojes que disparan sus manecillas al centro de sus sueños. De pájaros extraños y flores que queman, de un leve sabor a café. Un arón pacoa de pano que se desenreda de su cabellera negra. Un arón pacoa de pano que se desenreda de su cabellera negra. Un arón pacoa de pano que se desenreda de su cabellera negra. Un arón pacoa de pano que se desenreda de su cabellera negra. Un arón pacoa de pano que se desenreda de su cabellera negra. Hay un cambio en las dinámicas del lugar que implican nuevos usos, usos no tan favorables, usos que están afectando esa dinámica residencial y que lo que están haciendo es expulsando a la población. ¿Qué pasa? Que un plan no tiene sentido si no tiene quien lo habite. Entonces, por más patrimonio y por, pues obviamente Prado tiene toda la representatividad arquitectónica, urbana, paisajística, todas las cualidades y atributos que le podamos dar como nuestro único sector de preservación patrimonial, las dinámicas sociales hoy y de usos del suelo nos lo están afectando de una manera, digamos que importante. ¿Qué es lo que se hace y cómo viene, como digamos, a esa prioridad de trabajar por el barrio Prado desde el punto de vista, no solo normativo, no solamente decir que hay unas condiciones de conservar las casas a través de una estricta normativa y un estricto cumplimiento, sino en compañía de quién? De mantener el uso del suelo con una población residente, con unos usos compatibles a lo residencial. ¿Cuáles son esos usos? Comerciales, de servicios, que hayan muchas más actividades culturales, artísticas, que se puedan posar y alojar dentro de las construcciones. ¿Cómo? Claro, las casas hoy en día tienen que empezar a reciclarse, a resignificarse, a que esos espacios que en algún momento fueron casas de residencia, que hoy ya no contamos con esa población que habita en esos lugares, sí puede traer unos nuevos habitantes que permita que dentro de esos espacios se puedan reciclar esas edificaciones para teatros, para restaurantes, para de alguna manera hotel boutiques, o que son usos que son compatibles con la gente que todavía está en el barrio y que nos interesa de toda manera que se mantenga. Prado está en un lugar estratégico, o será un lugar estratégico para lo que se viene para la Medellín, pues del futuro de los próximos años. Estamos cerca de Ruta EN, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, estamos en toda, digamos que en todo el borde de lo que realmente está la nueva Medellín, o la nueva expansión de la ciudad dentro del desarrollo urbano. Entender a Prado como ese punto, como ese elemento en donde va a servir para todas esas condiciones de la nueva ciudad que se va a hacer, va a ser importante, pero entendiendo la como un sitio de conservación, no vendo la futuro que la tenemos que derrumbar y tumbar para poder hacer edificios en altura, sino entenderla como un elemento de valor patrimonial que nos va a servir como una muestra de la ciudad que fuimos y de la ciudad que somos y que seremos con esa nueva ciudad que va para allá. ¿Por qué es tan importante el distanciamiento físico? Porque al mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas, evitamos estar expuestos al virus y desaceleramos su propagación. Si debes salir de tu casa, procura no permanecer en lugares que agrupen un gran número de personas, evita reunirte con familiares, amigos o compañeros, y utiliza el tapabocas en lugares concurridos como bancos, supermercados, farmacias, así como en el transporte público. Conservar la distancia es estar más seguro. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. El conocimiento, en combinación con el interés de generar progreso de manera sostenible, cuidando el medio ambiente, es un sello de la U de Medellín. Un grupo de docentes de la Facultad de Ingeniería desarrolló un moderno punto de información que funciona con la energía solar. Este punto de información solar se concibió, se pensó, en implementar aprovechando la energía de la radiación solar. ¿Para qué? Pues para que no tenga que estar dependiendo constantemente de una alimentación de la red eléctrica y para que pueda ser implementado no únicamente acá en la universidad, sino en otros sitios. Entonces, esto también tiene otras ventajas y es que tenemos energía gratuita durante todo el año y tiene otra ventaja también bastante buena y es que al no estar dependiendo de la red, pues podemos ponerle un banco de baterías como el que tiene allí para que el sistema pueda funcionar sin necesidad de la red convencional durante dos o tres días. El desarrollo de este dispositivo no solo garantiza el aprovechamiento de la energía proveniente del sol, sino que brinda una gran facilidad para ser usado debido a la moderna estructura con la que fue creado. El punto de información solar autónoma tiene una estructura que le permite mantener una tableta, una estructura que se puede girar tanto en la posición vertical como horizontal para una mayor comodidad del usuario y en la parte superior tenemos un sistema de anclaje que puede pivotear a 360 grados sobre el eje horizontal y a 180 grados sobre el eje vertical, lo que le permite una mejor ubicación para la captación de energía solar. Luego de ser instalado en el campus de nuestra U de Medellín, este visionario proyecto empieza a abrir las puertas de otros establecimientos e instituciones en donde pueden darle uso al dispositivo capaz de ofrecer grandes e innovadoras soluciones. El tener este tipo de dispositivos sirve también como un prototipo o un modelo, el cual puede ser replicable no solamente en instituciones universitarias como es el caso de la Universidad de Medellín, sino que se puede trasladar a, no sé, centros comerciales, otro tipo de instituciones educativas o incluso centros recreativos en donde esa tecnología pueda ser alimentada con energía solar, pero preste ese beneficio que muchas veces no lo tenemos a la mano y digamos que la gente utiliza lo tradicional de preguntar dónde es, por dónde queda, pero tener un punto de información permite una ubicación de las personas al lugar al que se tienen que dirigir mucho más adecuada. ¿Le están vulnerando algún derecho fundamental? Llevo varios años esperando que me aprueben mi pensión. Me despidieron del trabajo estando incapacitada. Llevo más de seis meses esperando cita con el especialista. No he podido conseguir un cupo escolar para mi hijo. En la Personería de Bogotá elaboramos su tutela. Acérquese a las personerías locales, al Centro de Atención a la Comunidad CAC o comuníquese a la línea 143. Recuerde que los trámites son gratuitos. Son gratuitos. Personería de Bogotá al servicio de la ciudad. El programa que viene es para todos. Es poco probable que tenga escenas de sexo o violencia. El programa que viene es para todos. 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 El programa 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 es para todos. grupos engresados... ... 53. ...espedido en Medellín. El 15 de mayo de 2020. al 15 de mayo de 2020. Por crimes del rector de la universidad, César Guerra y el Secretario General, Javier Botero. Viene un momento muy especial. Vamos a dar lectura al nombre de cada uno de ustedes y del programa del cual hoy están obteniendo su título. Como doctor o magíster o especialista, comenzamos con... Marta Milena García Cárdenas, Zoraida Jiménez Rodríguez, María Teresa López Montoya, Luz Dario Osa Orozco, Héctor Bernardo Ramírez Medina, Lucy Arley Rentería Perea, Henry Alberto Salazar Cardona, Sergio Aníbal Saldarriaga Ramírez, Ericko Mosquera Rentería, Maestría en Derecho, Santiago Aicardo Vergara Cardona, Maestría en Derecho Procesal, Ángela Marcela Leiton Zambrano, Jorge Alberto Orbes Jiménez, Diana María Quiceno Díaz, Mario Gabriel Ramírez Ruiz, Luis Gabriel Gómez Grisales, Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses, Carlos Andrés Tavares Mira, Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Julie Vanessa Coases González, Maestría en Contratación Estatal, Luis Alfredo Berrío de la Puente, Juan Sebastián Gómez Patiño, Ana Melisa Ospina Castrillón, Elizabeth Zapata Mesa, Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo, Mayines Patricia Figueroa Moreno, Alex Delmar Moreno Lloreda, Pablo Andrés Murillo Pozo, Maestría en Administración MBA, Jason Andrés Bedoya Londoño, Ana María Gómez Montoya, David Esteban Jiménez Higuita, Elix Alexandra Moya Mosquera, Oscar Ignacio Zapa Julio, Maestría en Tributación y Política Fiscal, Luis Arnulfo Suárez Espitia, Maestría en Contabilidad Internacional y de Gestión, David Joel Viloria Subiría, Maestría en Ingeniería Urbana, Juan Alberto Trujillo Salazar, Maestría en Finanzas, Sergio Antonio Agudelo Ceballos, Jorge Andrés Pérez Sierra, Maestría en Ingeniería de Software, Eliana Marcela Ortiz Gallego, Lina María Pimienta Fajardo, Maestría en Conflicto y Paz, Diego Alexis Ibarra Piedraíta, Karina Paola Altamar Luna, Lucy Arellis Álvarez Aragón, Freddy Bechara Valencia, Maestría en Literatura, Yubiana Isbed Osorio Rivera, Especialización en Derecho Empresarial, Carlos Alexander Aguiar Adarde, Luis Felipe Cadavid Velázquez, Wilson Alexander Castaño Ramírez, Giselle Gallego Mejía, Julieta García Echavarría, Manuela Ruiz Ramos, Sergio Stivel Wolf Echavarría, Especialización en Derecho Administrativo, Jenny Alexandra David Puerta, Gerson Arley Gil Cañas, Francisco Javier Giraldo Suárez, Lina Marcela Maldonado Calle, Wilmar Martínez Zuluaga, Juliana Alejandra Mira Martínez, Paulina Ortega Álvarez, Cristian David Rentería Vivas, Luis David Romagna Moreno, Juliana Ruah Orozco, Juan Carlos Uribe de León, Jarvid Yurgagi Copete, Gustavo Adolfo Zuluaga Copete, Especialización en Derecho Penal, Prince Luz Blanco Alfaro, Norberto Cala Monroy, Brian Dávila Naranjo, José Miguel Giraldo Bustamante, Walter Adolfo González Contreras, Gilson Steven Largacha Mena, María Fernanda Mendoza Machado, José Alexis Muñoz Ríos, Julio César Rentería Caicedo, Álvaro Alejandro Restrepo Villegas, Leidy Marcela Tavera Loaiza, Leidy Lorena Trejos Herrera, Especialización en Derecho Procesal Contemporáneo, Oscar Santiago Ramírez Castaño, Estefanía Rave Giraldo, Especialización en Derecho de Seguros, Valentina Carretero Arroyave, Laura Díaz Jaramillo, Valentina González Vargas, Alexander Hernández Giraldo, Luis Gabriel Hernández Restrepo, Felipe Jiménez Chavarriaga, Juan Pablo Posada Zuluaga, Andrés Mauricio Pulgarín Ramos, Especialización en Contratación Estatal Virtual, Luz Andrea Alzate Echeverri, Sergio Alejandro Anzola Pinzón, Ana Cristina Arizmendi Ríos, Gina Paola Forero Contreras, Nixon William Galeano Balbuena, Lady Viviana González Lopera, Fabián Alberto González Ramírez, Yesid Alberto Hernández Beltrán, José Liborio Hernández Vázquez, Jason Leonardo Londoño Quirós, María Camila Manco Suárez, Especialización en Contratación Estatal Virtual, Maudet Magnish J, Diana María Mercado Zúñiga, Jorge Eliezer Olivella Rodríguez, Edwin Mauricio Parra Alvarado, Leopoldo Juan Miguel Pava Montoya, Víctor Hugo Pinzón Barrera, José Antonio Riascos Palacios, Nubia Cristina Rincón Espitia, Silvia Andrea Salazar Sánchez, David Julián Sález Primera, César Augusto Valencia Mosquera, Erika Marcela Velázquez Cárdenas, Especialización en Derecho de la Seguridad Social, Manuela Acevedo Sánchez, Daniela Betancur Arboleda, Gisela Alexandra Flores Yepes, Alejandra Gallo Ramírez, Leslie Joana Garrido Quirós, Mariana Giraldo Gutiérrez, Luisa Fernanda Grisales Cardona, Luisa María Hernández Arango, Vladimir Montoya Morales, Andrés Julián Morales Franco, Mateo Quintero Chinomes, Luisa Fernanda Vasco Patiño, Especialización en Derecho Inmobiliario y Gestión Urbana, Eliana María Arbeláez Alzate, Isaac Ibargüen Klinga, Lady Consuelo Noreña Herrera, Isabel Cristina Porras Monsalve, Ivonne Geraldín Tascón Loaiza, María Isabel Ateortúa Betancur, Especialización en Políticas y Legislación Tributaria, Andrés Felipe Betancur Muñoz, Dora Luz Cano Quirós, Mónica María Córdoba García, Viviana García Quiceno, Diana Marcela González Orozco, Sebastián Lambraño Quintero, Astrid Lorena Ospina Saldarriaga, Dayana Vanessa Restrepo Zuluaga, Israel Darío Rivas, Sergio Andrés Rivera Atencia, Melisa Valencia Ceballos, Luz Estela Villada Taborda, Especialización en Mercadeo Gerencial, Nicolás Alfonso Álvarez Vasco, Natalia Arenas Echavarría, Juan Camilo Bedoya Henao, Juan Sebastián Calle Álvarez, David Andrés Cano Vélez, William de Jesús Flores López, Erika Yuliet Gayón Jaramillo, Carol Dayana Garcés Zapata, Laura Giraldo Muñoz, Juliet Carolina Giraldo Ruiz, Ana María Jiménez Rodas, Sandra Viviana Llorente Delásquez, John Alexander Luna Jaramillo, Mayran Alejandra Marín Santa, Diana Paola Otalora Mendoza, Juan Pablo Patiño Arias, Mateo Pineda Torres, Daniela Pino Correa, Melisa Ramírez García, Laura Ramírez Zuluaga, Yeneire Andrea Restrepo Cardona, Laura Rodríguez Duarte, Aura María Ruiz Toro, Johan Esteban Suaza Restrepo, Irina Joana Taborda Erazo, Alejandra Urrego Tavares, Luisa Fernanda Vasco Vélez, Jennifer Carolina Vélez Moreno, Especialización en Mercadeo Gerencial Virtual, Elizabeth Correa Restrepo, Marli Andrea Cruz Toro, Alex Andrea Olaya Cortés, Erika Tatiana Zuluaga Aguilar, Especialización en Gerencia del Servicio, Magali Andrea Álvarez Bedoya, Luisa Fernanda Holguín Restrepo, Estefanía Osorio Gómez, Sandra Milena Ospina López, Julio César Pineda Jaramillo, Erika Marcela Ríos Mesa, Rafael Alexander Salazar Salazar, Liz Karimé Zamur Hernández, Especialización en Gestión del Talento Humano y la Productividad, Elizabeth Agudelo Barbosa, Verónica Calle Jaramillo, Lady Joana Cardona Cano, Laura Estefanía Cardona Montoya, Paula Caro Zapata, Daniela Cartagena Blandón, Alba Lucelia García López, Alejandra Molina Martínez, Luisa Fernanda Ochoa Bustamante, Zahida María del Pilar Pinilla Castro, Andrea Restrepo Guzmán, Sara Natalia Zapata Bolívar, Daniela Zapata García, Vanessa Zapata Vargas, Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos y Privados, Laura Vanessa Acevedo Bolívar, Aníbal Ignacio Arrasola Monterrosa, Juan Carlos Castaño Arbeláez, Rafael Alejandro Cruz Ruiz, Juan Camilo David Puerta, Oscar Daniel Gañán Montoya, Laura Andrea Gómez Rodas, Jesús Eliezer Lemus Romagna, Elizabeth López Sánchez, Everdarío Martínez Pinto, Lenin Augusto Muñoz Jurado, Luis Fernando Quintero Osorio, Laura Vanessa Restrepo Botero, Vanessa Román Blandón, Juliet Andrea Román Mejía, Weimar Alejandro Velázquez Ardila, Especialización en Alta Gerencia, Neil Brenet Archbord Smith, Luis Felipe Avendaño Mesa, Sara Melisa Barrientos Álvarez, Miguel Sebastián Bautista López, Edwin Alejandro Berrío Gómez, Javier Alonso Berrío Zavala, Raúl Alberto Boorquez Álvarez, Adrián Boorquez Zavala, César Hernán Bravo Erazo, Nancy Buritica Castrillón, Manuela Cano Álvarez, Daisy Joana Cano Sánchez, Rafael Andrés Cardona Patiño, Juan Sebastián Cardona Torres, Daniel Serjera Beltrán, Luis Fernando Correa Acosta, Ancísar Joaquín de la Peña Silva, Daniel Echeverry Quintero, Estefanía Escobar Ramírez, Diana Alejandra Gallo Jaramillo, Yesenia Galván Henao, Norma Isabel Galvez Osorio, Juan David Giraldo Arango, Ana María González Tavares, Daniela Guarín Cardona, Ana María Guerra Vélez, María Alejandra Guisao Pérez, Juliana Gutiérrez Jaramillo, Heider Haber Izaza Ochoa, Carmen Editha Londoño Mosquera, Magali Andrea Londoño Sánchez, Juan Carlos Mejía Giraldo, Germán Darío Mera Rivera, Andrés Felipe Montoya Soto, José Mateo Montoya Valencia, Mandel Andrea Morales Ospina, Verónica Isabel Parra Vélez, Ángela María Pérez Herrera, David Felipe Portillo Andrade, Georlan Posada Ateortúa, Jaime Alberto Restrepo Cardona, Lorena Sofía Restrepo Úsuga, Manuela Restrepo Zapata, Sandra María Rodríguez, Carolina Salazar Galeano, Camilo Eduardo José Sanabria Ballín, Juan Davide Sanabria Montoya, Erika Yanet Sánchez Montoya, Ángela María Santa Aristizaba, Luis Felipe Sepúlveda Escobar, Diego Fernando Sierra Parra, Diana Catalina Valencia López, Luis Gonzalo Vallejo Ospina, José Julián Vasco Betancur, Ana María Velázquez Ospina, Carlos Andrés Vélez Monsalve, Faber Mauricio Vélez Restrepo, Melisa Vélez Zuluaga, David Alejandro Villegas Ramírez, Ángela María Zapata Palacio, Tatiana Yuliet Zapata Rivera, Andrés Felipe Sarazate Arevalo, Lady Juliana Zuluaga Narvárez, Mayde María Zuluaga Quintero, Jorge Ignacio Zuluaga Zuluaga, Especialización en Logística Empresarial, Carolina Alzate Ciro, Andrea Carolina Barreto Gutiérrez, Iván Darío Giraldo Giraldo, Lévis Xiomara Guarín Cardona, Ana María Jaramillo Ruiz, Natalia Andrea Osorio Rodríguez, Felipe Osa Bedoya, Daniel Andrés Palencia Castro, Estefany Cecilia Pinto Rincón, María Camila Romero Toro, Leonardo Javier Vera Doria, Especialización en Gerencia de la Calidad, Juan Camilo Acosta Domínguez, Amy del Mar Agudelo Maturana, Nancy Arboleda Ordoñez, Ángela María Castro Aguirre, Paula Andrea León Guzmán, María del Pilar López Montoya, Leidy Carolina Méndez Andrade, Gerson Steven Méndez Arias, Juliana Muñoz Ruiz, Laura Cristina Ortiz González, Katherine Susana Ramírez Ramírez, Ana Isabel Toro Uribe, Ana Milena Vídez Guzmán, Especialización en normas internacionales de contabilidad y de aseguramiento de información financiera, Juan Fernando Cano Uribe, Juan Fernando Cano Usma, Beatriz Liliana Parra Parra, Ana Cristina Ramírez Gómez, Karen Ciomara Rodríguez Muñoz, Especialización en Gerencia de Información, Lady Laura Arias Vélez, Verónica Andrea Cardona Guzmán, Steven Cuellar Mejía, Saray Galeano Ospino, Juan David Gallego López, Paulo César David Ganado Caro, Sebastián Hernández Arango, Carlos Andrés Ormaza Acosta, Joana Zuluaga Quirós, Especialización en gestión financiera empresarial, Luz Daniela Acevedo Castro, Handri Juliana Acosta Álvarez, Natalia Aguirre Correa, Lady Marcela Álvarez Mesa, Jenny Carolina Arroyave Mira, Mónica Cecilia Bedoya Gil, Melanie Bedoya Marulanda, María Elizabeth Bedoya Mejía, Marjorie Ceballos García, Daniel Echeverri Cerna, Gerson Andrés Espinal Rivera, Jennifer Paola Gil Foronda, Viviana Patricia Giraldo Guarín, Clara Beatriz González Caballero, Sara Rosa Olguín Echeverri, Mateo Hurtado Mónera, Gustavo Adolfo Jaramillo Campuzano, María Camila Jiménez Jiménez, Carolina Uris Saenz, Vanessa Mejía Obando, Juan Pablo Montoya Sánchez, Tatiana Andrea Morales Escudero, Camilo Osorio Duque, David Piedraíta Toro, Daniel Felipe Restrepo Gallo, Disson Yair Ríos Lozano, Laura Valentina Romero Toro, Andrés Ruiz Villa, Daniela Sánchez López, Gina Marcela Sánchez Ruiz, María Paulina Sierra Uribe, Ana Marcela Valencia Cadavid, Cindy Juliet Vanega Salazar, Daniela Zuleta Alzate, Andrea Zuleta Arias, Especialización en Gerencia de Construcciones, Gerson Steven Aguirre Álvarez, Emanuel Arizmendi Ríos, Luis Miguel Bernal Monilla, Azvil Antonio Brian Gómez, Argemiro José Causil de la Osa, Andrés Felipe Giraldo Marín, John Jairo Giraldo Salazar, Juan Guillermo Hoyos Escobar, Brian Asdrúbal Molina Sea, Giovanni Monedero Penagos, Julián Montoya Duque, Juan Felipe Murcia Londoño, Andrés Felipe Parra Duque, Judy Marcela Valencia González, Jessica Lorena Vázquez Agudelo, Oscar David Vázquez Echavarría, Eder Alfredo Zuluaga Alzate, Especialización en Vías y Transporte, Andy Javier Anaya Nieto, Carlos Raúl Barrientos Mora, Carolina Betancur Marín, Ana María Cardona Macía, Santiago Cartagena Sanguino, Juan Esteban Carvajal Valencia, Hugo Castrillón Uribe, Diana Amparo Chaparro Guerra, Carlos Ernesto Gómez Villamil, Hernán Yesid Narváez Pantoja, Robert Andrés Petro Úsuga, Laura Estefanía Restrepo Serna, Juan Camilo Rosero Guerrero, Kelly Joana Ruiz Gutiérrez, Oscar Dubán Sánchez Marín, Andrés Julián Trujillo Paez, Iusdari Uribe Giraldo, José Daniel Villegas Buitrano, Especialización en Finanzas y Mercadeo de Capitales, Alejandra Areisa López, Manuela Arias Martínez, Luis Fernando Baena Arce, Carlos Andrés Galvis Villegas, Alexander Hernández Escobar, Julián Mauricio Jiménez Giraldo, Carolina Londoño Cardona, Juan Camilo Niño Tavares, Felipe Sierra Banegas, Omar David Suárez Villegas, Especialización en Interventoría de Obras Civiles, Federico Arcila Gratcheva, Ana María Cabeza Sinestrosa, Zarife Cristina Castillo López, Iván Darío Cogoyo Rivas, Jessy D'Arturo Cuellar González, Ana María David Puerta, Diana Lucía Marín Areisa, Jessica Paola Otavo Ariza, Natalia Rivera Bonilla, Especialización en Ingeniería de Software, Álvaro Fabián Acuña Morera, Karen Tatiana Agualimpia Copete, Héctor Daniel Andrade Sánchez, David Arango Medina, José Antonio Blandón Torres, Daniel Correa Arango, Daniel Felipe Gómez Aristizaba, Luis David Góyes Garcés, Angie Lamadrid de Cortina, Juan Felipe Londoño Zapata, Steven Lotero Mesa, Víctor Andrés Mesa Mena, Mayra Alejandra Mora Enríquez, León David Osorio Tomón, Daniel Torres Bedoya, Especialización en Ingeniería de la Construcción, Cindy Paola Amu Vente, Yulder Javier Ardila Fonseca, Sandra Juliana Carmona Restrepo, Elizabeth Díaz Granados Vázquez, Santiago Hernández Mejía, Luisa Fernanda Jaramillo Duque, Auralicet Moreno Lucero, Efraín Alberto Perea Mosquera, Kelly Joana Puerta Gaviria, Luisa Fernanda Restrepo Aguilar, Especialización en Responsabilidad Social, Empresarial, Luisa Fernanda Aguirre Delgado, Liebis Margarita Blanquiset Alvarado, Carolina Sofía Vuelvas Guzmán, Sara Estefanía Cardona Jurado, Nelson Eduardo Castiblanco Pinto, Clenia Cecilia Causil Vidal, Ana María Correa Henao, Heidy Joana Gómez Estrella, Yesni Isabel González Barraza, Dayana Rosy González Stant, Diana Carolina Marín Rodríguez, Jamie Paola Márquez Romero, Gisela Monoga Carreño, Marjuris Isabel Regino Mendoza, Amy Joana Segura Aristizaba, Especialización en Riesgos Financieros, María Camila Arias Velázquez, Caterin Paola Barrera Medina, Andrea Catalina Durbano Buitrago, Esteban Callejas Franco, Francis Alexander Castillo Pérez, Sergio Correa López, Alejandra García Giraldo, Juan Camilo Mosquera Rentería, Manuela Osorio Agudelo, César Daniel Restrepo Morales, Cindy Juliet Ríos Grisales, María Camila Rojas Foronda, Ana Cristina Zapata Zapata, Especialización en Derecho Ambiental, Luisa Fernanda Bedoya Taborda, Rosana Castro Quintero, María Clara Gallego Barrientos, Andrea Estefanía García Álvarez, Especialización en Geotecnia y Estabilidad de Taludes, Melisa Arando Torres, Angélica María Gómez Rojas, Tommy Alexander González Zapata, Randy Ali Guarín Álvarez, Alejandra Martínez Ríos, Sergio Alejandro Suárez Toro, Verónica Varela Díaz, Especialización en Gestión Ambiental y Producción Más Limpia Virtual, Yuli Andrea Barrera Barrera, Osvaldo Calle Botero, Sofía Lorena Flores Pérez, María Fernanda Manchola Perdomo, Fabián Andrés Maya Ortega, Elizabeth Villa Quintero, Especialización en Estudios Políticos y Constitucionales, Óscar Bustamante Hernández, Javier Emilio Salas Ramírez, Juan Pablo Vargas Vergara. Muchas, muchas felicitaciones a todos ustedes, al igual que a sus profesores, los directivos universitarios, sus amigos y muy especialmente sus familiares, nos unimos a esta gran celebración. A continuación vamos a compartir con ustedes saludos de sus decanos de los respectivos programas académicos. Reciban un afectuoso saludo. Recibir un título posgradual hoy significa una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para ser parte del cambio al que deben ir las organizaciones, las empresas, las sociedades, las personas. Disfrútenlo mucho. Hablen siempre bien de la Universidad de Medellín. Esta es su casa. Felicitaciones, señores empresarios. Recuerden que hoy ustedes son unos ganadores, porque nunca abandonaron el empeño por ser lo que los caracterizará ser a partir del día de hoy, ser unos dignos profesionales y agresados de la Universidad de Medellín. Que la responsabilidad y el sentido ético los acompañen por todo el camino que prenden a partir de hoy. Felicitaciones, señores graduados. Estamos viviendo una época de crisis, pero también de oportunidades. Nos exige ser más solidarios y un cambio cultural profundo en nuestra sociedad. Este nuevo título que ustedes reciben hoy es una oportunidad para compartir ese conocimiento con la sociedad y hacer de este un mejor país. Los felicito por este logro que han obtenido. Felicitaciones a sus familias y les deseo muchos éxitos. Hola, estimados graduandos. No saben cuánto desearía estar en estos momentos con ustedes para expresar su mano y darles un abrazo de sincera felicitación por su logro. Pero gracias a la magia del Internet, quiero desearles todos los mayores éxitos del mundo. Que estén muy bien. Hasta luego. Y quiero en nombre de toda nuestra unidad académica decirle a cada uno de ustedes que los felicitamos, a ustedes y a sus familias, por la consecución de este logro tan importante en su formación posgradual. Queremos que recuerden siempre la impronta de la Universidad de Medellín, que es la ciencia y la libertad, que la pongan por delante en sus decisiones para seguir construyendo una sociedad más plural, más equitativa y más incluyente. Muchas gracias por haber confiado en nosotros. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia Universidad de Medellín. Y ahora se dirige a ustedes con su saludo el rector de la Universidad de Medellín, César Guerra Arroyave. Apreciados egresados, el mundo enfrenta hoy una de las mayores crisis de la humanidad. Una pandemia. Algo que nunca esperamos vivir. Esta nueva circunstancia nos ha cambiado la forma de relacionarnos. Ya no podemos abrazarnos o estrechar la mano de un amigo para saludarlo, felicitarlo o simplemente darle las gracias. No podemos reunirnos físicamente para celebrar este día tan especial como son los grados colectivos. Hoy somos biológicamente enemigos. Pero ustedes, nuestros egresados, siempre estarán en nuestro corazón y las puertas de esta casa de estudio permanecerán abiertas para recibirlos nuevamente. Hoy les entregamos un título que les permitirá cada vez profundizar más en un conocimiento específico. Pero son ustedes los llamados a poner a prueba las capacidades para ayudar a la sociedad y al país en estos difíciles momentos. Son ustedes los llamados a enfrentar el cambio, a generar procesos de reinvención, a tener un país más justo, más equitativo y más humano. El actual momento nos deja enseñanza. Lo peor que podemos hacer es seguir actuando como lo veníamos haciendo. El universo pide cambios en todos los sentidos. En lo ético, en los valores, en la economía, en el medio ambiente, en nuestro comportamiento con los demás, en nuestros hábitos. Todo debe ser revaluado. Debemos transformarnos y transformar el mundo. Y eso se logra siendo buenas personas. En los tres meses que lleven la rectoría he tratado de dar ejemplo de humanidad. Conectamos 250 alumnos que no contaban con computador ni internet para recibir sus clases virtuales. Mantenemos contacto directo con empleados, estudiantes, egresados y profesores. Pero el reto más grande ha sido llevar la virtualidad a toda la academia con el compromiso de mantener la calidad de los programas académicos. De ustedes depende el futuro de nuestro país. Son ustedes los llamados a emprender nuevos proyectos e ideas. Ustedes deciden si quieren ser víctimas o responsables del futuro. Si se quedan lamentando o si emprenden el camino de la acción. Queridos egresados, demuestren que en estos momentos de que están hechos, sirvan a los demás, vivan cada día como si fuera el último, enarbolen las banderas de la ciencia y la libertad en todos los actos. Y lleven siempre en alto el nombre de la Universidad de Medellín. Los queremos míos. Rector, muchísimas gracias. Bueno, y en esta tarde tan especial tenemos una sorpresa preparada para todos ustedes, nuestros nuevos graduados, y también para las personas que están siguiendo esta transmisión. Esperamos que la disfruten. ¡Hola, hola, queridos amigos! Quiero felicitarlos y darles todo mi cariño y admiración por el tremendo esfuerzo que han hecho y la gran meta que acaban de alcanzar. Saludo con un gran abrazo a todos los que hoy se han graduado en la querida Universidad de Medellín. Y digo querida porque siento un cariño muy grande por esa institución que me ha acogido muchas veces en ese magnífico teatro que tiene. Y para celebrar, quiero entregarles esta canción para que juntos hagamos frente a las dificultades y los tiempos difíciles que estamos enfrentando. Los invito a poner una mirada positiva en el futuro. Los invito a tirar para adelante. Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbra. Dale una vuelta y mira distinto. Piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, que así se hará realidad. El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. ¡Venga! ¡Vamos arriba a todo el mundo! ¡Pa'lante siempre! Basta de los que siembran el odio. Basta de los que empujan pa' atrás. Hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere. Por eso no se acaba la fe. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo y no hay quien pueda con él. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, que así se hará realidad. El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Pa'lante, 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 ¡ahí vamos! Pa'lante, 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 pa'lante. Un abrazo muy grande. Finalmente, recuerden que quienes se forman en la Universidad de Medellín deben tener muy en cuenta la justicia, la excelencia, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la autenticidad y también la interdisciplinariedad, valores que nos identifican como hijos espirituales de esta casa de estudios superiores. A todos ustedes graduados, muchas felicitaciones, que la ciencia y la libertad estén siempre presentes en sus acciones. Una feliz tarde para todos ustedes. Gracias por haber aceptado esta invitación para estar aquí, conectados, presentes, aunque fuese de manera virtual. Felicitaciones y una feliz tarde para todos. 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 Ya vino el transitor, el transitor ya vino de la nueva modernidad, de la comunicación. A los 17 años vine a tener radio, ya empecé ya a oír y a desarrollarme y a comentarme en el deporte. Porque fue las carreras de ciclismo que fue lo que más me atrajo, lo que más me ha gustado a mí en mi vida como desarrollo. No hemos ganado el Tour, pero Herrera y Parra van a coronarse primero y segundo en las cumbres del mundo. Empecé a escuchar, a ver, me parece que fue en el 61 más o menos. Empezamos a ver a José Bellaher, que fue el primer campeón de la Vuelta de Colombia. Después el chipa bolero, que fue el segundo. Después aparecieron los españoles y había una rivalidad grande entre cundinamarqueses y antioqueños por mantener la hegemonía deportiva en ese deporte. 100 metros, 500 metros hasta en este instante, 500 metros para el sitio de meta. Julio Rociabrica va a ingresar sobre la línea de la que Julio, día de gloria para Colombia. Yo me imaginaba, más que todo, la parte de los paisajes que ellos narraban. Vamos por tal parte, es zona boscosa. Y yo soñaba viendo esa gente rodar y me gustaba mucho la narrativa del locutor. Esa es la esencia del ciclismo, el paisajismo, hermano. No se puede inspirar en la narrativa del locutor y uno pedaleando, porque yo siempre he llevado radio y he oído las carreras cuando voy caminando también. Se están pegando solo la parte izquierda de la vía, Lucho R. de Colombia. Corte, corte, ¿qué necesita? El collar. No corte, no corte, cálida. ¡Ay! Eso pues. Listo, ahora sí. Lárguese que estamos ocupados. Las incomodidades para adquirir las cosas eran muy difíciles. Una bicicleta era como tener un carro último modelo ahora, era inaccesible llegar uno a esa. Yo viví bicicleta por ahora a los 22 años. Ya me inicié a hacer deporte rural en la bicicleta. Íbamos a Barbosa, íbamos a Santa Fe y Anchioquia, íbamos arriba a Don Matías, bajábamos. Y todavía continúo con la rutina. Más poco, pues, en menor intensidad. Y todavía tengo la bicicleta. Tengo tres bicicletas. Una que hago la vuelta aquí en el centro. Tengo una de turismo, pues, la que hago ruta. Tengo una con un rodillo. Van una pegada a la otra. La bicicleta y la radio. Es parte del desarrollo de la vida. Pero los que quieren la bicicleta. Otros quieren otro deporte. Pero para mí la bicicleta tiene rayos. Lo máximo. Quién más me agregaría ahí si es que en realidad. Esa es la bicicleta también, es la cuerda de vida. Ya está en la etapa reina. En la etapa reina, no. Es que la etapa reina es para yo clasificar o ganarme el triunfo. Pues, bueno, de pronto sí, porque estoy llegando bien. A una vez bien. Pero también es una etapa reina, sí. Llegar bien a la... puede ser. La etapa reina es para mí. Bueno, vamos a empezar a ir. No, vamos a empezar a ir. No, vamos a empezar. Vamos a empezar a ir. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Y en la calidad del cargo que desempeño en la Universidad de Medellín, como decano de la facultad y como profesor del área de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado, quisiera brevemente dirigirme a ustedes para señalar varios aspectos importantes de lo que se juega la Universidad de Medellín este año, de lo que representa la Cátedra Institucional en el proceso de formación de cada uno de ustedes, independiente de cuál sea su carrera, y de lo que significa precisamente nuestro lema fundacional como miembros de esta Casa de Estudios. Universidad de Medellín, Ciencia y Libertad es un sello distintivo en una Casa de Estudios que se propone fusionar dos valores rectores que ustedes, ustedes, a lo largo de su carrera, deben tener muy claro, deben tener muy claro lo que significa, porque no están estudiando ni en la Nacional, ni en la de Antioquia, ni en EAFIT, ni en la Bolivariana. Ustedes son estudiantes Universidad de Medellín, y estudiar en la Universidad de Medellín significa ver la vida desde dos puntos de vista. El primer punto de vista significa ciencia, y nosotros entendemos la ciencia desde el punto de vista histórico, como aquel gran paso que da la humanidad, donde se rompen las barreras de los dogmas, de las verdades absolutas, de la fe, y se da paso a la demostración empírica y a la palabra. A través de la ciencia, la humanidad pasa del precepto de una divinidad que está por encima de cualquier categoría humana, y pasa a establecer unas relaciones donde ya no hay verdades absolutas, sino argumentos y demostraciones. Y esa condición de ciencia marca el horizonte de lo que ofrecemos nosotros en una facultad de Derecho, en una facultad de Comunicación, en una facultad de Ingeniería, de Ciencias Económicas, de Diseño, para los estudiantes de Básicas, y para nuestros estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en el programa de Ciencia Política. Le apostamos a la ciencia porque creemos en los argumentos. Le apostamos a la ciencia porque no aceptamos argumentos de autoridad, sino que nos ponemos en un escenario deliberante y argumentativo para poder saber qué nos quiere decir el otro. Nosotros entendemos la ciencia como la punta de lanza de la excelencia académica. Y eso es lo que queremos transmitirles en esta cátedra. Eso es lo que queremos que se respire en la Universidad de Medellín. Que esta casa de estudios, que este proceso de formación que hoy nos reúne en el teatro universitario, pero que podría ser igual al salón de clase, al laboratorio, a la biblioteca, a los espacios recreativos, está jalonado por un impulso histórico llamado ciencia, que obedece precisamente a una transición de las verdades absolutas hacia la confianza en la palabra. Y por el otro lado, además de ciencia, también creemos en la libertad. Amamos la libertad. Defendemos la libertad en sus múltiples manifestaciones. No nos permitimos segregación racial. No nos permitimos segregación étnica. No nos permitimos segregación sexual. Nuestro sello, como estudiantes, como egresados, los que somos funcionarios de la Universidad de Medellín, entendemos que la libertad es una manera de ver el mundo. Que a través de la libertad, permitimos que los demás logren caminar a ese proceso de autorrealización. Queremos que la Universidad de Medellín represente para ustedes, muchachos, para ustedes que son la razón de ser de todo este establecimiento, un espacio para que puedan realizarse, para que puedan ser fiel a sus sueños. Esta es una cátedra institucional que se sirve entre el primer, el segundo y el tercer semestre. Y precisamente quien, después del bachillerato, ha optado por la carrera de su preferencia, por la carrera de su elección. Muchos no son de acá, de Medellín. Han desplazado sus sueños y sus proyectos de vida para formarse como ingenieros, como abogados, como negociadores internacionales, como comunicadores, como politólogos, como diseñadores. Lo hacemos en el marco de una extrema libertad. Pero la libertad no la pensamos en una sola dirección, como la posibilidad que tengo yo de realizarme, sino como el deber de permitir que el otro también se pueda realizar. Por eso respetamos la palabra, respetamos la manera de vestirse, la manera de relacionarse, el color del cabello, el credo, lo que cada quien considere que lo acerca más a su proyecto de realización, cabe perfectamente en este segundo bastión de lo que significa Universidad de Medellín. Queremos que esta cátedra, entonces, nos permita renovar los votos alrededor de dos presupuestos básicos. Confiamos en la palabra y confiamos en la autodeterminación. Queremos que este proyecto académico no solo se reduzca a formar personas con un cociente intelectual muy elevado. Lo decía el rector en la inducción y son palabras que me encanta repetir y de las que me hago vocero. Más que grandes profesionales, más que personas muy cualificadas intelectualmente, lo que necesita una sociedad como la nuestra son buenas personas, son buenos ciudadanos, son sujetos que sean capaces de ponerse en el lugar del otro. Por eso, la metodología de esta cátedra, que ya el profesor Luis Hernando, a quien le profeso una enorme gratitud por liderar esta cátedra, está dividida en dos modalidades y quiero hacer un llamado muy claro para que entiendan las reglas de juego. Ya el profesor Luis Hernando explicará cómo el Consejo Académico estableció normativamente que se administrara esta cátedra, cuál es el tope de cátedras a las que deben asistir, cuál es la relación que hay con el examen alrededor de temas de la historia de la universidad, la historia de la Universidad de Medellín, la historia de la ciencia y la historia de la libertad. Hoy lo que hacemos es poner las reglas de juego para empezar a desarrollar el primer contenido de esta metodología de la cátedra, que es precisamente en cuatro oportunidades tener un encuentro con ustedes para invitar a nuestra casa de estudios a alguien que nos ofrezca una manera distinta de ver el mundo. Estas cuatro conferencias que vienen en este semestre están ofrecidas por personas que desde diferentes disciplinas tienen una manera de describirse en el mundo, de concebir la historia y de ofrecernos un relato. Un relato que está atravesado por la historia, por el arte, por la literatura, por la antropología, por la ciencia, por las matemáticas. Estamos convencidos de que precisamente la posibilidad de abrir estos espacios son un regalo en una doble dirección. Primero, nos pone a nosotros como anfitriones, porque no venimos a un partido de fútbol, no venimos a un bacanal ni a un concierto de reggaetón. Venimos a un escenario académico. Y quienes vienen acá son estudiantes de la Universidad de Medellín. Son estudiantes que acceden al privilegio de educación de calidad en una universidad que se engalana este año para recibir la tercera acreditación. Por eso, esperamos de ustedes la altura de su comportamiento para que nuestros invitados se sientan a gusto. Queremos que ustedes, que son parte de la Universidad de Medellín, con su respeto, con su actitud, con su silencio, con su posición física de apertura a estos diálogos, hagamos sentir bien a quien se para al frente para compartirles una reflexión. Esto no es sólo un protocolo, esta es una oportunidad llamada Cátedra de Ciencia y Libertad para permitir escuchar gente que tiene otra manera distinta de concebirse en la historia. Y en el segundo sentido, así como esperamos de ustedes la mejor conducta, el mejor comportamiento, la mejor disposición, también podamos escuchar en estas cuatro conferencias lo que necesitamos alrededor de la construcción de una sociedad más plural, más equitativa, más horizontal, de cara al contenido que van a compartir nuestros conferenciantes. Queremos que ustedes, independientemente de la carrera que estudien, sepan que pasar por la Universidad de Medellín es pasar por una institución que se toma en serio la excelencia académica, que se toma en serio el respeto por la palabra y que se toma en serio la posibilidad de permitir que alguien que piensa distinto a nosotros también tenga la posibilidad de ser escuchado. Que alguien que tiene otra manera de entender la realidad pueda sentir que la Universidad de Medellín se acerca a ese ideal histórico de la Universidad que viene del latín, de la palabra universo, donde caben absolutamente todos los colores, todas las formas, todos los saberes, todas las disciplinas. En mi calidad de decano, como portavoz del deseo de la facultad, quiero decirles bienvenidos a este semestre de Cátedra de Ciencia y Libertad, bienvenidos a este año académico donde la Universidad de Medellín se enfrenta a uno de sus retos más bonitos, que es la tercera acreditación, donde el objetivo primordial es acreditar ante nosotros mismos que somos una universidad muy calidosa, que somos una universidad acreditada porque tenemos procesos transparentes, porque le apostamos con seriedad a la excelencia académica y porque cada vez que tenemos oportunidad, quienes representamos la parte administrativa de la universidad, aprovechamos para decirles, no basta solo con ser muy buenos académicamente, le apostamos a ser buenas personas, que respetan la palabra, que respetan la voz del otro y que en la medida en que ofrecen un espacio para que el otro crezca, ustedes también lo hagan. Aprovechen esta Cátedra, disfruten las conferencias, lean los documentos y espero por el bien de todos nosotros que este sea un semestre muy provechoso, espero que nos volvamos a ver en las próximas Cátedras, que aprendan, que se oxigenen, que vean otra manera de ver el mundo y que recuerden que estudiar en la Universidad de Medellín es soportarnos en dos pilares, el pilar de la ciencia que nos conduce a la excelencia académica y el pilar de la libertad donde cada vez podemos acercarnos más al sueño de lo que nos haga más felices, más autónomos y que se acerque más a la idea de felicidad que cada uno traza. Bienvenidos y muchas gracias. La Universidad de Medellín tiene como visión ser reconocida como una de las mejores instituciones de educación superior de Latinoamérica. Por su excelencia académica e investigativa, la innovación y la responsabilidad social en un marco global de pertinencia, inclusión y diversidad cultural. A continuación conoceremos los módulos de los que consta esta Cátedra Institucional. Para esto invitamos al docente Alfredo Restrepo Ruiz, quien explicará el módulo Orígenes y Desarrollo de las Universidades en el Mundo. Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo van en estos días ya empezando las clases? Bueno, espero pues que estén bien, que estén contentos, que se sientan felices acá en la universidad comenzando este proceso de vida. Porque realmente cuando nosotros comenzamos la universidad estamos edificando un proyecto de vida que nos va a permitir más adelante desarrollarnos como personas. Como ella lo había dicho, mi nombre es Alfredo Restrepo Ruiz, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales y aquí en el contexto de la cátedra estaré acompañando el módulo que se llama Historia de las Universidades. Ahorita el profesor Luis Hernando hará la presentación general del proceso y les informará la estructura que tiene la cátedra en el sentido operativo y en el tema del trabajo que iremos realizando y cada uno de los temas. Que en este caso son los módulos que componen el trabajo que vamos a realizar. Entonces, dentro de ese contexto, como les había dicho, yo estaré acompañando el módulo de las universidades dentro de un contexto histórico. Entonces es muy importante porque nos va a ayudar a que tengamos los elementos de reflexión, de comprensión, de los elementos históricos de lo que forma la idea de la universidad. Entonces, quiero que traigamos a la mente como una razón personal qué sienten ustedes, qué piensan ustedes por ser universitarios y qué se les viene a la mente cuando decimos es que yo soy universitario, yo soy estudiante universitario. Pero cuando decimos yo soy estudiante de la Universidad de Medellín, ¿qué los motiva a ustedes a escoger la carrera que están comenzando o que ya llevan adelante o que están cursando? Y sobre todo, ¿qué los fue llevando a pensar en la Universidad de Medellín? Entonces, retomando cosas que veíamos en el video, que decía ahorita el decano John cuando estaba haciendo la presentación, el tema de las universidades obedece a los contextos históricos y no es algo que nosotros hayamos tenido de un momento a otro. Y no es pensar la universidad como estructura, como edificio o como espacio físico, sino como proceso social. Entonces, como lo vamos a ver en el módulo y en los textos que nosotros vamos a leer, la universidad como tal, no solamente como institución, sino como proceso social, tiene puntos de encuentro y de origen histórico. Entonces, nosotros vamos a comenzar a ver, que lo miraremos ahí en el texto y en el módulo respectivo, que la universidad como tal o la idea de la universidad va a tener un contexto donde va a comenzar a formarse más o menos en el año 1200. Y estamos hablando en una época que nos va a remontar a lo que hemos identificado dentro de esos grandes contextos de la Edad Media. Podría ser relativamente nuevo si lo hacemos en temas del conteo hasta hoy, hasta 2019. Tendríamos unos 800 años, 820 años más o menos, en donde empezamos a vivir esa idea de lo que hoy se entiende por universidad. Entonces, básicamente hay un principio fundacional, que es donde se va a derivar el nombre, y es esa idea de universitas. Universitas. La universidad se va a derivar de una serie de contextos que nosotros vamos a heredar, sobre todo de lo que fue quedando, de lo que se proyectó después del Imperio Romano, y sobre todo en los conceptos del idioma latín. Entonces, inicialmente se va a derivar de la gran idea de universitas, universidad, universitas. Y esa idea de universitas se remonta a un asunto muy importante, que es la idea de universo. Por eso, nosotros entendemos en la historia que la universidad, una universidad es un universo, y estamos todos ahí presentes como elementos constitutivos de ese gran universo que es la universidad. Por lo tanto, la universidad es un sinónimo de pluralidad, es un sinónimo de expansión, es un sinónimo de tamaño, es un sinónimo de magnitud, es un sinónimo de diversidad. Y esos elementos fueron pasando en lo que hoy nos permite pensar el proyecto de la Universidad de Medellín como tal, dentro de los conceptos filosóficos, administrativos, políticos, de funcionamiento y demás. Entonces, esa idea de universidad que se va a tomar hacia 1200 aproximadamente, se va a presentar en unos países que van a centralizar el origen. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de Francia, de España, de Inglaterra. Y va a comenzar a pasar el tiempo, van a suceder los ciclos, vamos a llegar a un montón de procesos históricos en la historia de la humanidad, y vamos a tener un propósito, y es que la universidad va a permitir o va a generar conocimiento, fundamentalmente, dentro de un montón de áreas y de disciplinas, y ahí estamos nosotros. Entonces, la universidad es un proceso que ha evolucionado y ha cambiado por muchos, muchos años, dentro de nuestra tradición de pensamiento, y ha estado ligado a procesos políticos, económicos, sociales, jurídicos, normativos, culturales, de la humanidad en general, pero sobre todo de nuestro gran margen histórico, que es esa gran idea de lo que es Occidente. Hoy, nosotros podemos ver que la historia de la humanidad ha permitido que la universidad de evoluciones se amplíe, se dan muchos programas, o como los conocemos hoy, carreras, formas de proyección y de construcción personal. Pero al comienzo, las universidades tenían cupos restringidos, áreas del conocimiento restringidas, y como estamos hablando que son instituciones sociales, estaban ligadas también a las corrientes, a las tendencias, a los contextos de las épocas. Inicialmente, la universidad no se pensaba en un sentido de la multiplicidad de todas las carreras, como hoy la vemos, por ejemplo, y dentro de esos contextos se iban formando áreas específicas, por ejemplo, filosofía, teología, medicina, dentro de unos propósitos culturales de esa época, que es, ¿qué año, muchachos? Más o menos, ¿qué habíamos dicho? Más o menos 1.200, aproximadamente. Luego van a comenzar a pasar los siglos, vamos a llegar a eventos, por ejemplo, como el descubrimiento de América, la conquista, la colonia, la construcción de los estados en América Latina. Entonces, se van a presentar un montón de contextos y coyunturas en donde el conocimiento va a empezar a expandirse y esas tendencias van a afectar en un sentido positivo esa idea de universidad. Entonces, vamos a hablar de un montón de procesos asociados a la historia, a la ciencia, a la libertad, temas religiosos, políticos, no religiosos, laicos. Bueno, hay un montón de contextos asociados que van moldeando esa gran idea de universidad que nosotros conocemos y heredamos hoy. Y fundamentalmente, las universidades se han pensado como las casas donde se construye por excelencia el conocimiento. Y es un conocimiento organizado, un conocimiento científico, un conocimiento sistemático que cumple procedimientos y un montón de cosas. Para no decir que sea, como lo dijéramos muy coloquialmente, que es cualquier expresión, cualquier cosa, o cualquier tema que no pueda demostrarse o comprobarse dentro de todos esos elementos. Y no sé si ustedes han notado, muchachos, si hayan visto de pronto en videos, en libros, documentales, bueno, en fin, un montón de cosas que tenemos acceso, cómo se construyen las universidades en términos físicos, en términos espaciales, en términos arquitectónicos. Y no sé si ustedes hayan notado, por ejemplo, que muchas universidades tienen aspectos de templos, o iglesias, o asuntos por el estilo. O sea, que son grandes obras realmente arquitectónicas. Bueno, eso también tiene muchas explicaciones. Eso no fue saliendo ahí de bacanería, de la noche a la mañana, de cualquier momento. Porque se ha asociado la idea de universidad con la idea de magnanimidad o la idea de grandeza. Por eso es que el conocimiento se asimila también como una forma, como un proyecto de vida, que nos permite a nosotros como personas, como seres humanos, como hombres, como mujeres, forjar proyectos de vida, forjar proyectos personales, forjar proyectos que nosotros vamos a ir entendiendo o que pensamos dentro de esas grandes ideas de progreso, desarrollo y demás cosas, que finalmente nos van a permitir o nosotros establecemos como el desarrollo personal. Por lo tanto, muchachos, la vida universitaria y el proceso que nosotros estamos desarrollando en este momento y que ustedes están desarrollando en este primer semestre, segundo semestre, tercero, o de pronto otros, en el desarrollo de sus carreras, reúne un montón de coyunturas, de años, de siglos, de luchas, que la humanidad en muchas partes del mundo ha venido desarrollando. Y dentro de esa gran idea de universo estamos nosotros incorporados como universitarios dentro de esos grandes contextos. Por eso la universidad hoy, cualquier universidad, quiero decir, es el resumen, es la concreción de un montón de años en la historia de la humanidad, de un montón de proyectos y de ideas que se han forjado a lo largo de la historia, que nos permite a nosotros hoy, a 2019, ser copartícipes de la construcción de nuestro destino, de nuestra proyección individual en el área del conocimiento en la que hemos escogido. Y por excelencia, muchachos y chicas, la universidad es un canal social de proyección de las tensiones, los conflictos, los valores, las costumbres y las tradiciones que una sociedad tiene. Y dentro de ese contexto podemos darnos cuenta también, digamos, de los problemas que puedan afectar a las universidades. Entonces, la universidad en general, como canal del desarrollo social, reúne lo positivo, pero también es afectada por los problemas que las sociedades, los estados, los territorios tengan. Entonces, el proceso del módulo es ese, que nosotros podamos hacer un ejercicio de comprender, analizar, vivir y sobre todo de pensar, como universitarios, cuál es nuestro propósito dentro de la universidad. Y sobre todo pensar, la función tan importante, tan trascendental para la producción, el conocimiento, la tolerancia, la libertad, la convivencia, la ciencia, el desarrollo individual y colectivo de nuestras universidades y de nuestras sociedades. Yo siempre he pensado una cosa, y es que ser universitario, ser graduado universitario, es uno de los privilegios más grandes que la vida le puede dar a uno. Y sobre todo, muchachos, en un contexto como el que nos ha tocado vivir a nosotros, en Medellín, en Colombia, en nuestro país, donde la educación se convierte y la contemplamos como un bien supremo de construcción de la sociedad, pero donde desafortunadamente no se ha dado el acceso para todos los colombianos. Y nosotros somos una generación afortunada, muy afortunada por la vida y por la sociedad colombiana, de que podamos estar aquí formándonos como universitarios y sobre todo en la Universidad de Medellín. Entonces, espero, muchachos, que desde este tema, que es un asunto histórico, podamos generar acercamientos individuales, personales, para la reflexión, que nos permita no solamente pensar el papel de la universidad en la sociedad colombiana, sino la universidad de nosotros, en ustedes, como jóvenes, como hombres, como mujeres, que se están forjando, que están comenzando a forjar un proyecto de vida que aspiran a realizar en el contexto colombiano para el progreso de la nación, para el progreso del Estado, para el progreso de nuestro territorio y, básicamente, pues, muchachos, para el progreso de nuestra tierra, que, básicamente, necesita del trabajo de todos nosotros para poder sacar el país adelante. Y es una herramienta muy importante y muy privilegiada de la vida que nos permite realizar un proyecto como universitarios y como universitarias de la Universidad de Medellín. Entonces, estaré también atento para lo que ustedes vayan requiriendo en el desarrollo de la clase, de la cátedra, del módulo y de los otros módulos. Entonces, les doy una calurosa bienvenida a todos y a todas y que disfruten bastante, pues, este proceso. Continuamos con el módulo Historia de la Ciencia a cargo del docente Juan Camilo Gallo Gómez, quien nos pondrá en contexto sobre el desarrollo de este. Buenas tardes. Bueno, ya buenas noches. Bienvenidos a la universidad. Esta es una nueva aventura, precisamente una aventura donde nosotros nos vamos a enfrentar al aprendizaje de la ciencia, a la construcción de la ciencia, a la transmisión y difusión de la ciencia. Para hablar de la historia de la ciencia, que es uno de los módulos centrales de esta cátedra, primero debemos preguntarnos qué es la ciencia. Nosotros, generalmente, tenemos una serie de ideas de lo que es la ciencia y la asociamos, por ejemplo, con los desarrollos tecnológicos o con el trabajo científico que realizan investigadores en laboratorios, con instrumentos especializados, etcétera. Una definición bastante general de la ciencia la podemos obtener desde una comprensión etimológica del término. Ciencia proviene, al igual que la palabra universidad, como señaló el profesor Alfredo, proviene del latín, la palabra scientia, que significa conocimiento, pero no cualquier clase de conocimiento, sino el conocimiento organizado y corroborado. Es decir, un conocimiento que sea sistematizado en forma de teorías, por eso la ciencia o el conocimiento es lo que se realiza y lo que se reproduce aquí en este tipo de espacios, como la Universidad de Medellín. Al mirar la historia de la ciencia, no obstante, podemos nosotros notar que no siempre se ha comprendido de la misma manera. Por ejemplo, en la antigua Grecia, si seguimos la distinción que hizo Aristóteles entre las diferentes áreas del saber, la ciencia o episteme, en antiguo griego, hacía referencia única y exclusivamente a los conocimientos teóricos, como la matemática, la geometría y la filosofía, entendida la filosofía como aquella ciencia que busca las causas y los orígenes del universo. Por eso, la segunda rama del saber para los griegos era la tecné. De la palabra tecné provienen nuestras palabras contemporáneas como técnica y tecnología y para Aristóteles este era un saber que tenía un claro enfoque práctico. Dentro de la tecné, es decir, no era considerada una ciencia, sino una técnica, una práctica. Dentro de la tecné podríamos incluir saberes como la medicina, la ingeniería civil y la ética y la política. Y por último, el tercer nivel de saberes para Aristóteles, y yo creo que es la distinción más importante que nosotros podemos hacer esta tarde para, digamos, poder identificar cuál es nuestro papel en este proceso de formación universitaria. La tercera área del saber era la doxa. Doxa es, sencillamente, opinión. Sí, una opinión, muchas veces sin fundamentos, una forma de conocimiento no demostrada. En este sentido, las distinciones que podemos hacer siguiendo a los griegos, principalmente Aristóteles, son episteme como la ciencia del conocimiento teórico, la tecné como los conocimientos prácticos que nos permitan a nosotros solucionar problemas concretos como la medicina o la ingeniería, y la doxa, que es la opinión común, que no tiene ningún fundamento. Esta forma de entender la ciencia y las diferentes disciplinas del conocimiento permaneció relativamente inalterada hasta la Edad Media. El decano, el profesor John Fernando, mencionaba ahora que la ciencia aparece precisamente como una lucha, por decirlo así, contra el dogmatismo, contra las formas de opresión y de imposición de un solo ideal, de una sola forma de ver el mundo. El profesor hacía referencia al contexto de la Edad Media, que en términos generales nosotros asociamos con el oscurantismo, porque generalmente pensamos que hubo un retroceso en los procesos de conocimiento y de producción del conocimiento, y aparece la escuela de pensamiento que nosotros llamamos la escolástica, o literalmente aquel que pertenece a la escuela. La escolástica realiza algo que va a tener un impacto muy fuerte en la historia de Occidente, y es que va a fusionar la religión con la ciencia. Es decir, el único conocimiento verdadero, el único conocimiento posible, es el conocimiento que se obtiene a través de estudios teológicos, a través del estudio de la Biblia, a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y este tipo de metodologías, por supuesto, va a imponer una serie de dinámicas que van a alterar, por supuesto, la producción de conocimiento. Un matemático y economista alemán del siglo XX, Otto Neurath, cuenta una historia en uno de sus libros, y dice cómo una serie de monjes y de sacerdotes en la Edad Media, bueno, ya hacia finales de la Edad Media, luego del descubrimiento de América, intentaban descubrir la distancia que hay entre España y el Nuevo Mundo, es decir, nuestro continente, mediante la lectura de la Biblia. Eso, por supuesto, hoy en día diríamos, es un método para nada científico. Esta situación, sin embargo, no era una generalización durante la Edad Media. En la Edad Media también hubo grandes científicos, como Roger Bacon, William O. Fockham, Nicolás de Cusa, entre otros, que comenzaron a introducir lo que nosotros hoy entendemos, exclusivamente como el método científico. Es decir, comenzaron a introducir el método de observación y de experimentación dentro de las formas de producción y análisis y transmisión del conocimiento como una crítica, precisamente, a la escolástica medieval que había impuesto el dogmatismo a través de la interpretación de las sagradas escrituras. Entonces, a pesar de la importancia histórica que estos personajes pueden tener, el momento clave, el momento culmen del desarrollo de la ciencia, tal y como nosotros hoy en día la podemos comentar, es en 1543, con la aparición de la obra de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, ustedes ya lo deben saber, es el primero que populariza la teoría del heliocentrismo. En la Edad Media, los escolásticos, siguiendo las enseñanzas de la Biblia, sostenían, primero, que la Tierra era plana, y segundo, que todos los planetas y todos los astros, incluido el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Copérnico va a transformar esta concepción del cosmos, esa concepción del universo. Es bueno traducir la idea de que el centro del cosmos es el Sol, no la Tierra, y que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Con esto, Copérnico comienza con un nuevo periodo científico, e introduce la ciencia propiamente moderna en oposición a las revelaciones sagradas. Por supuesto, este sistema, o esta visión del cosmos, no caló muy bien dentro de las autoridades eclesiásticas, y posteriormente, muchos de los seguidores del heliocentrismo fueron o bien encarcelados o bien asesinados. Los dos ejemplos históricos más conocidos son el caso de Jordano Bruno, que fue quemado vivo por la Santa Inquisición de la Iglesia, por sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y el caso, por supuesto, de Galileo Galilei, que fue primero condenado a muerte, y luego de que él se retractara de lo que había mencionado, es decir, de defender la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, fue condenado a prisión perpetua en su casa. Esto acá nos muestra, hasta el momento, en primer lugar, que la ciencia nunca se ha entendido siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque la ciencia es una actividad humana, y como tal, hay que entenderla siempre inmersa en contextos humanos. En ese sentido, la ciencia puede ser usada o bien para alcanzar la liberación, y por eso el eslogan, el lema mejor de la universidad, ciencia y libertad, no es un lema gratuito. Esa asociación entre esas dos palabras no es por pura coincidencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, entendida de forma adecuada, creo yo, siempre debe ir asociada a la idea de la libertad. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de cuando se impone un dogma, cuando se impone una única idea, todo conocimiento y toda ciencia se eliminan. Esto es lo que ocurre en el contexto de la escolástica medieval, de la autoridad de la iglesia, y por supuesto, los efectos que tuvo para pensadores y científicos como Giordano Bruno, Galileo Galilei y muchos otros. Esta idea de la ciencia, estrechamente asociada a la libertad, la heredamos nosotros de un periodo histórico que se conoce como la ilustración. Muchos de los pensadores de la ilustración, por ejemplo Isaac Newton, el mismo René Descartes, Immanuel Kant o Augusto Comte, en el periodo tardío de la ilustración, asociaban la idea de la ciencia con la posibilidad de la liberación y de la emancipación humana. La emancipación de las tinieblas, de la ignorancia y la superstición y la emancipación de toda forma de opresión y dominación. Ese es el proyecto científico que nosotros heredamos de la ilustración. Por eso ciencia y libertad van de la mano. Kant, un filósofo alemán muy importante del siglo XVIII, solía decir que la ciencia lo que nos permite a nosotros es atrevernos a pensar por nosotros mismos. Y cuando nosotros pensamos por nosotros mismos, somos libres, no vamos a estar sujetos a la dominación ni vamos a estar sujetos a la opresión. El segundo ejemplo que uno puede traer en relación a las palabras ciencia y libertad y su interdependencia puede ser la de Augusto Comte, o el padre del positivismo y de los métodos experimentales que nosotros hoy en día consideramos como propiamente científicos. Augusto Comte decía que la razón, la ciencia, es la única forma para que la humanidad alcance el orden social y el progreso. Hay una vinculación entonces entre proyectos políticos y la noción de la ciencia. ¿Por qué resulta esto importante dentro de esta, por supuesto, muy general y muy corta historia de la ciencia? Porque nosotros lo que debemos entender como parte de la academia, como parte de la universidad, es, primero, que lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo como personas. Es decir, la ciencia es una actividad humana realizada por humanos. ¿Esto qué implica? Que la ciencia siempre está ubicada en contextos sociales, políticos y económicos específicos. Al ser la ciencia, una actividad humana puede tomar muchas formas o puede convertirse en una forma de opresión como ocurrió durante la escolástica medieval o puede, al mismo tiempo, servir de herramienta para contribuir a la sociedad, para transformar la sociedad de forma tal que logremos alcanzar sociedades más justas, más equitativas y, por supuesto, más libres. Y, en tercer lugar, el último aspecto que quiero señalar es que, si entendemos la ciencia como una actividad humana, debemos comprender nosotros que la ciencia siempre debe tener un claro enfoque crítico, un enfoque rebelde, así como el que tuvo Nicolás Copérnico con su propuesta de un modelo heliocentrista. La ciencia debe pensarse siempre desde una perspectiva crítica de la sociedad y dentro de un contexto pluralista, es decir, una multiplicidad de ideas en debate y de liberación. Ese es el enfoque que le vamos a dar este semestre a este módulo de la ciencia y les agradezco mucho su atención. Enfrentamos días que no teníamos en mente. Hemos tenido tiempo de ratificar que para la educación es fundamental compartir. Por eso, exploramos alternativas para seguir aprendiendo, compartiendo. Experimentamos otras formas de estar juntos. De hacernos preguntas, de ofrecer respuestas para el bienestar de todos. Los ingenieros de la UNEA han desarrollado un ventilador mecánico para ayudar a los hospitales y clínicas de todos los países. Hemos logrado hacer el aislamiento de los niños SARS-CoV-2. Somos hijos de la misma casa, esa que llevamos a donde quiera que vamos, esa que nos inspira y que nos hace mejores personas. La Universidad de Antioquia está donde tú estés, porque la Universidad de Antioquia es la casa de todos. La Universidad de Antioquia ¡Gracias! 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 El eclecticismo viene siendo una mezcla indiscriminada de estilos, puede ser en un mismo territorio, por ejemplo como en Prado, que hay casas de diferentes estilos y en esa escala del barrio el eclecticismo es que se encuentran en un mismo territorio muy cercano, medianero con medianero, dos estilos arquitectónicos distintos, eso es una manera, la otra es el eclecticismo como una mezcla de elementos arquitectónicos dentro del mismo edificio. Ahora el eclecticismo de Prado finalmente es diferenciador con respecto al resto de la ciudad, ¿por qué? Porque esas personas incluso con su poderío económico lo que querían mostrar en esas formas arquitectónicas, eclécticas como lo decimos, lo que querían mostrar era también su poderío económico, construyendo unas grandes quintas a la española o a la inglesa o a la holandesa, es decir, como que se fue constituyendo ese eclecticismo a partir del poderío económico de esa clase burguesa de los veintes y los treintas. Hay una experiencia que se han contado en varias tesis sobre Prado, sobre la arquitectura de Prado, y es que hubo un momento específico, por ejemplo, en que la empresa colombiana de tabacos, Coltabaco, en las cajetillas de cigarrillos, en vez de decir, hoy como fumar es malo, tan, y pone las fotos del cáncer, en vez de eso traía unas estampitas con casas, con estilos extranjeros, entonces, por ejemplo, eso es otra de las formas de la influencia ecléctica sobre el barrio. La publicidad en sí tuvo un efecto bastante importante en la construcción de esas mezclas estilísticas en el barrio. Estas casas, en su momento, utilizando artesano, seguramente eran casas que se demoraban en su construcción, porque estaban muy detalladas en la forma en la que se construía, porque los ventanales, porque las puertas, porque tenía unos arcos, porque tenía unas formas, los techos de construirse, que tal vez tomaban un poco más de tiempo. Hoy creo que la arquitectura está más buscando una velocidad constructiva, utilizar unos elementos prefabricados, por ejemplo, para hacer con mucha rapidez un edificio o una casa. La arquitectura está más buscando un edificio o una casa. La arquitectura está más buscando un edificio o una casa. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué tenían de raro los vestidos? Mucho, muy protegido. Todos eran demasiado protegidos porque eran como en guantes gruesos, chaquetas y sacos vestidos en terizos gruesos, de como de telas muy gruesas. Entonces uno siempre los veía que ellos, cuando los lanzaban, porque a ellos los lanzaban, esos cohetes los lanzaban. Y de verdad que fue un espectáculo delicioso, muy bueno, muy curioso. Si era algo tan importante, pues imagínese el hombre viajar a la luna. Eso fue un fenómeno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! Mis papás, todos, en ese tiempo todos nos volvimos aficionados. Aunque no lo fuéramos, era un acontecimiento del mundo muy, muy importante. Y todos lo sentimos como era el espectáculo. Todos esos días la gente aprovechó y eso hacían propagandas por todas partes, vendiendo televisores, eso así, en los medios de comunicación, por la radio, por el colombiano, por todos los periódicos salían las propagandas que los televisores estaban a bajo precio. Y todo el mundo corrió a comprar el televisor para ver la llegada a la luna. En el momento que ya estábamos todos ahí reunidos y estábamos mirando, veíamos algo como unas figuras, puntos. No pudimos observar la llegada del disaster a la luna porque se cayó la señal hasta que al fin, ¡pum!, se dañó la televisión. O sea, que usted no pudo escuchar la frase de Armstrong. Sí la escuchamos cuando dijo, este es un gran salto para el hombre, pero un gran camino para la humanidad. Ay, yo decía muy rico, yo decía tan rico que todos estamos pensando y veíamos, pero algunos decían que eso era falso. Y yo decía, pues, ¿cómo van a creer ustedes que una persona va a ir a la luna? Yo creo y aseguro que la llegada a la luna fue real porque yo tenía un hermano que se llamaba Mario, que era un ingeniero de la Nacional de Medellín, pero al irse a trabajar a la NASA, no lo admitieron como ingeniero, sino como del aseo, y él mismo vio cuando enviaban las cápsulas los astronautas a la luna y sintió la dicha cuando ellos llegaron a la luna. A ver, yo digo que la gente que dice que eso es un montaje es gente envidiosa, gente que no tiene como forma de vivir, como que no comparte la dicha y la emoción, el saber de otras personas. Eso es egoísmo, para mí eso es un egoísmo grandísimo, porque sí tenemos que saber que el hombre es igual a la luna. Piensan que ellos dominan el mundo y ellos no dominan el mundo. ¿Quién domina el mundo? Dios. Solo Dios y los... no. Solo Dios y los americanos, porque los americanos mandan a Venezuela, mandan... no me diga que no, a los colombianos, a los venezolanos, nos mandan los americanos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de este programa especial. Nos trasladamos hasta Roma, Italia, desde la ciudad de Los Ángeles. Se declaró estado de emergencia y viajamos ahora hasta Colombia. Nuestro enlace acostumbrado hasta Ginebra, Suiza. Este virus estará con nosotros durante un largo tiempo. 2.000 personas enfermas del COVID-19. 2.434 hospitalizados. Y hay unos 3.300 contagiados. El cierre de los colegios. En China hay más de 3.000 muertos. El número de infectados podría dispararse. Otro factor de riesgo. Y dificultad respiratoria. Pregunta concreta, ¿es pandemia o no lo es? Protege al personal médico, al personal de salud. Es una enfermedad indistinguible de otra enfermedad que causa infección desde el tracto respiratorio superior. Posibilidad de que el paciente tenga infección por coronavirus. Vas a ver especiales. El programa que viene es para todos. Es poco probable que tenga escenas de sexo o violencia. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal cómo le va? Bienvenido a un programa más de coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través del canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. También queremos agradecer la presencia y por supuesto que nos acompañen a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, arroba canal 44 TV y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema muy específico y que poco se ha abordado, es lo que creemos al menos en los diferentes medios tanto nacionales como internacionales y nos referimos al sistema penitenciario. ¿Qué pasa al interior de los reclusores, disculpe usted, de las cárceles en medio de esta pandemia de COVID-19? Hemos conocido y hemos dado cuenta de algunos brotes, de algunos casos que han ocurrido en diferentes cárceles en el mundo y también de la preocupación de los propios internos ante una situación como esta. Así que hoy estaremos hablando sobre esta situación también le estaremos informando sobre lo más reciente en torno a la Organización Mundial de la Salud que llama a no bajar la guardia ante esta pandemia porque todavía no se puede cantar victoria a distintos gobiernos. Por cierto, por cierto, y con base en esto que le comentábamos sobre el sistema penitenciario han decidido liberar a algunos presos, también estaremos hablando de ello y viajaremos a Canadá y Bolivia para actualizar la situación en materia de COVID. Así que vamos a iniciar con nuestra pieza introductoria. Estaremos precisamente dándole cuenta de las prisiones del mundo que hoy por hoy se han convertido en un foco rojo. Sin medir su alcance, la COVID-19 va dejando a su paso secuelas que no podrán borrarse. La epidemia del 2020 ha invadido grandes espacios que además de purgar culpas se agrega a una enfermedad altamente contagiosa. El sistema penitenciario mundial se ha visto afectado por la pandemia que va dejando desde invierno hasta hoy 4.450.000 enfermos, más de 302.000 muertes y 1.587.000 recuperados. En este eslabón, un porcentaje corresponde a personas privadas de su libertad. El frío torrente le abrió paso al coronavirus sin ninguna cláusula de excepción. El ataque fue explosivo. Cientos de miles de reclusos fueron invadidos por uno de los virus de gran expansión con tasa de letalidad global de 7%. Así como evidenció al sistema de salud mundial, el coronavirus refleja la carencia de los complejos penitenciarios para hacer frente a la pandemia mundial. En esta encrucijada, organismos internacionales en derechos humanos y en salud han alertado del inminente peligro para la vida de las personas privadas de su libertad. Pabellones o celdas reducidas, hacinados e insalubres, un cóctel fácil para adquirir COVID-19. Ante este panorama, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura emitió una serie de medidas para proteger a las personas que están en los centros penitenciarios a fin de mitigar los riesgos de salud. Algunas acciones destacan reducción de población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal, de infractores de baja peligrosidad, revisión de los casos de prisión preventiva, ampliar el uso de fianzas con excepción de los casos graves y emitir información confiable, precisa y actualizada respecto de todas las medidas para prevenir COVID-19. Informo, Isaura López, Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta pieza introductoria. Antes de entrar de lleno al tema, vámonos a nuestro enlace acostumbrado en Ginebra, Suiza. Se encuentra nuestro compañero Antonio Broto desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Cuéntanos, Antonio, qué es lo más reciente que ha dicho la OMS. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud son ya 4,3 millones, mientras que el número de muertos es de 295.000. América es el continente con más contagios, 1,86 millones, y esta semana se convirtió en la región del mundo más afectada por la pandemia al superar a Europa, que actualmente suma 1,8 millones de casos. En la última jornada se reveló que al menos 100.000 trabajadores sanitarios han contraído la COVID-19 en el mundo, según cifras del Consejo Internacional de Enfermería, aunque la misma organización subrayó que el número real podría ser mucho mayor, ya que numerosos países no han emitido estadísticas sobre el impacto de la pandemia en sus médicos, enfermeras y otros trabajadores de las redes de salud. Muchos países en Europa y otras zonas especialmente afectadas por el coronavirus reportaron que más del 10% de sus afectados por COVID-19 fueron trabajadores sanitarios. Y España es el país del mundo que informó de una mayor tasa, de hasta el 19%. La OMS, por otra parte, alertó que tras meses de confinamientos en muchos países del mundo se registra cierta fatiga ante la pandemia que pone en peligro la lucha contra la enfermedad. Esta fatiga se ha traducido en desconfianza hacia las autoridades, teorías de la conspiración y movimientos contrarios al distanciamiento social y físico, que según responsables de la OMS, ponen en peligro a las distintas sociedades en un momento clave para derrotar al coronavirus. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Gracias a ti, Belén. Buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias, Antonio. Bueno, ya lo escuchó usted en torno a este pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, esta pandemia no termina. Así que todavía tenemos que atender las llamadas de las autoridades en los diferentes países. Y también dependiendo del nivel o del punto de la pandemia en el que nos encontremos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo, aquí en el estudio, al maestro José Antonio Pérez Juárez. Él es director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Maestro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Una oportunidad de reflexionar con el auditorio. Gracias. Bueno, contarle un poquito a nuestra audiencia que usted es hoy por hoy el responsable del sistema penitenciario del Estado de Jalisco en México. Jalisco, un estado que se localiza al occidente de nuestro país. Pero que además es un gran conocedor del sistema penitenciario en el mundo. Y por ello es que hoy queremos abordar con usted este tema que creemos poco se ha hablado, maestro. ¿Qué pasa con los reclusorios? ¿Qué pasa con los internos en momentos como este de pandemia por COVID-19? Bueno, efectivamente, como se ha señalado, esta pandemia vino a evidenciar deficiencias, incapacidades del aparato del Estado y de la propia sociedad para enfrentar adversidad para enfrentar adversidad y hace que problemas que debieron de haber sido menos graves sean letales y sean una muestra clara de que nunca se debió de haber alentado teorías penitenciarias, por ejemplo, ancestrales de solamente el castigo. Esto de la pandemia nos toma a todo el mundo en el sistema penitenciario con un sistema de prisiones deficiente, anacrónico, insalubre, hacinamientos en la gran mayoría, sistemas represivos o de segregación en el mejor de los casos, como es el sistema sajón en los Estados Unidos y algunos países de Europa, donde impera la arquitectura de segregación o celular, que es únicamente, prácticamente una bodega humana para contener y nunca se proyectó hacia las teorías modernas de la pena y de las cárceles para readaptar, para buscar reinsertar en la sociedad a seres humanos que la mayor de las veces hasta pudieran haber sido inocentes y víctimas de procesos corruptos, de violaciones a los derechos humanos. Y sin embargo, muchos países se dedicaron a almacenar personas. Por eso, en una contingencia como es la pandemia de COVID-19, el sistema penitenciario mundial está postrado porque su propia arquitectura, porque su dinámica misma no le permite reaccionar adecuadamente, con algunas excepciones, porque también es cierto, hay países que han tratado de transitar a una concepción de pena y encarcelamiento apegados a los derechos humanos. En México, por ejemplo, aunque está lejos de ese punto, hay intentos, hay países que están buscando, más sin embargo, países como los latinoamericanos, donde es exagerada la sobrepoblación, como en el caso de Brasil, tuvieron que tomar medidas drásticas ante lo inminente de motines, de brotes violentos en todo el sistema carcelario de Brasil, por lo cual tuvieron que precipitar medidas que no fueron reflexivas y que lamentablemente, por estos antecedentes que les doy, que les comparto, la sociedad tampoco estaba preparada para entender que habíamos tomado el camino equivocado porque la pena y el encarcelamiento había sido sólo un instrumento de venganza y buscando un Estado en armonía, en desarrollo, en todos los sentidos, difícilmente se va a lograr ese escenario si la sociedad no ha evolucionado en materia de derechos humanos y entendemos que por dolorosa que pueda ser la agresión que sufrimos, por muchas razones que tenemos para sentirnos agraviados ante la comisión de delitos en contra de nosotros, de nuestro patrimonio, por décadas a nada ha transitado el sistema carcelario mundial que es represivo e insisto, sobre todo que es de segregación porque fue diseñado para eso y no fue diseñado, por ejemplo, para tener áreas educativas, áreas de desarrollo deportivo y cultural que en la mayoría de los países europeos y ahora en América se toman como los ejes fundamentales del trabajo penitenciario para la reinsertación social de las personas que cometen delitos. Entonces, si nosotros no tenemos una arquitectura para desarrollar el eje educativo, el eje del deporte, el del trabajo y el de la salud que son fundamentales, solamente estamos alentando segregación y bodegas humanas y que en este momento de la pandemia nos están poniendo en un problema que yo siento que a pesar del avance que tiene esta pandemia, por ejemplo, para nosotros de casi 78 días, no hemos llegado al tope de los riesgos penitenciarios. Maestro, nos ha dado una muy clara introducción y sobre todo un claro panorama de cómo nos toma a parados esta pandemia en materia del sistema penitenciario, así que con esta primera reflexión nos vamos a la pausa y regresamos. Por supuesto, tenemos mucho más, así que usted no se vaya. Estás viendo... Especiales Canal U. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en este programa especial coronavirus, la pandemia, y dentro de las cárceles en casi todo el mundo y particularmente en países donde los sistemas penitenciarios están rebasados, se hace lo que se puede en medio de esta pandemia. Según cifras del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para 2019, el 63% de los centros de reclusión presentaron deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene en área de dormitorios. La emergencia por la COVID-19 coloca a estos centros como altamente vulnerables. De acuerdo con la Asociación Civil Reinserta, en el 32.79% de los penales hay deficiencia en los servicios de salud, en el 33% de las prisiones hay sobrepoblación y en el 32% hacinamiento. Una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es el lavado constante de manos y la separación de un metro de distancia de una persona a otra, pero dentro de los centros de reclusión no parecen viables. A pesar de las condiciones deplorables, en algunos casos se han tomado medidas para evitar contagios como en Quintana Roo, en donde las autoridades han reducido a la mitad los días de visita a personas privadas de la libertad, de cuatro a dos, y han implementado vigilancia para detectar síntomas al momento de los ingresos. También se han promovido medidas higiénicas entre la población penitenciaria y sus familiares. Sin embargo, Reinserta reporta que carecen de recursos para dotar de productos antibacteriales. El Estado de México estableció cercos sanitarios los días de visita familiar y ha implementado medidas de higiene en los centros. Sin embargo, por la cantidad de población privada de su libertad, no se puede respetar el mínimo de distanciamiento entre personas. Otros han dispuesto de mascarillas, guantes de látex y gel antibacterial para el personal que se encuentra en aduanas y exclusas. Además, se realizaron labores de limpieza y desinfección en áreas de visita familiar, íntima, locutorios y pasillos. Informó Rocío López Fonseca. Y es precisamente este factor de la sobrepoblación que hoy por hoy está poniendo en jaque a las autoridades penitenciarias. Tres de los cinco países con las tasas más altas de sobrepoblación penitenciaria están en América Latina. Se trata de Haití con 454%, seguida de Guatemala con 372% y Bolivia con 362%, de acuerdo con el Institute for Crime and Justice Policy Research. Esta organización señala que en Haití 75% de las personas privadas de la libertad espera un juicio y en Bolivia es el 70%. El temor al contagio y por la prohibición de visitas familiares que impide la provisión de alimentos desencadenó en protestas y disturbios, por lo que la ONU Derechos Humanos pidió una investigación por los motines. Decenas de presos perdieron la vida en incidentes que ocurrieron en las prisiones de Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil. El peor incidente que registró la ONU Derechos Humanos fue el que pasó el 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela. 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de la Modelo en Colombia dejó un saldo de 23 muertos. En Perú, nueve reos murieron. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, ocurrieron en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, informó la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Además, en El Salvador se tomaron medidas extremadamente severas que pueden constituir un trato cruel, inhumano y degradante, advirtió el organismo internacional, luego de que el presidente Nayib Bukele diera la orden de mezclar diferentes pandillas en las celdas y difundiera las imágenes de los presos. Informó Elisabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestras compañeras que nos ayudan a contextualizar el tema que hoy estamos abordando y sobre todo tener en esta mesa algunos datos, maestro, de lo que está ocurriendo precisamente en los centros penitenciarios. Me parece que nuestras compañeras nos han dejado este elemento esencial, la sobrepoblación, que hoy por hoy está generando bastante nerviosismo tanto en las autoridades como en los internos ante los posibles casos de COVID en estos centros, maestro. Sí, es difícil entender cómo puede contenerse o manejarse un problema como la pandemia del COVID-19 en espacios cerrados. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema carcelario fortalecido en infraestructura como es el de los Estados Unidos que debiera de tener menos problemas. Ahorita Estados Unidos tiene casi 8,500 contagios entre internos y trabajadores del sistema penitenciario. ¿Y ello por qué? Precisamente porque la arquitectura de las cárceles de los Estados Unidos no son áreas que permitan el desplazamiento o la sana distancia. Son áreas como, por ejemplo, el sistema federal de México. No hay la posibilidad de desplazamiento de los internos al interior. Están muy cercas. Sí, protegidos de no revolverse, pero muy cercas como para mantener una sana distancia. Entonces, al tener un brote en un centro penitenciario con estas condiciones arquitectónicas, se propaga inmediatamente como está sucediendo en Estados Unidos. Ahora, indudablemente la sobrepoblación es un factor grave, pero puede haber sistemas penitenciarios con sobrepoblación que, sin embargo, el área territorial es muy amplia. Por ejemplo, en el caso de México, en Jalisco se tiene un reclusorio que alberga casi 6,800 internos, sin embargo, tiene una superficie territorial de más de 20 hectáreas, por lo cual con un buen manejo y un trabajo se puede contener como está sucediendo. Pero vemos, por ejemplo, el caso de Perú, que a pesar de ser un país con muy poca población penitenciaria, el contagio de COVID en Perú ya rebasó los 600 internos. Entonces, son factores que nunca se visualizaron, nunca se imaginaron que pudiera suceder algo como lo que estamos viviendo, pero yo insisto, también esto es causa del mal manejo del tratamiento que se está dado al sistema penitenciario ante la respuesta del COVID. Los responsables de los sistemas penitenciarios confrontamos a la sociedad porque se siente agraviada ante un intento de liberación anticipada. Eso es un problema grave. Por otro lado, los intereses prácticos que operan en todos los sistemas del mundo hacen que el trabajo de la autoridad penitenciaria sea terrible, sea muy complejo y esto ha venido a afectar aún más. Yo con mucho respeto considero que independientemente de la buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud, de las propias Naciones Unidas, aquí estamos en un escenario donde se debe primero analizar la naturaleza de la vida al interior de las cárceles del mundo. Ese es el primer punto y no se ha hecho. ¿Y esto a qué nos llevaría, maestro? Primero, a que una vez conociendo la dinámica de prisiones podemos concebir una estrategia preventiva de salud, de control de salud y analizar. Es un trabajo integral que no se está intentando porque, insisto, también la sociedad debe de hacer una parte. Todos sabemos, los que nos dedicamos al tema penitenciario, inclusive un criminólogo mexicano, Alfonso Quiroz Cuarón, establecía que las cárceles son el espejo de la sociedad y van relacionadas lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. ¿Cómo sería este modelo desde su perspectiva, desde su experiencia, doctor? ¿Cómo debería ser? A un paso acelerado, porque es posible cuando hay voluntad, todos los actores, como son los poderes judiciales, las comisiones nacionales, estatales, internacionales de derechos humanos, los gobernantes, las áreas ejecutivas, que casi en todos los países son las responsables del control del sistema penitenciario, hacer una mesa de trabajo donde se pondere en realidad qué es un factor de riesgo para la sociedad, una libertad anticipada. Es cierto, hay delitos que asustan, pero también la sociedad y la humanidad tiene dos caminos, o regresamos a la barbarie y a las injusticias, a la brutalidad que fue característica del inicio de la humanidad, donde la venganza se aprovechaba o se tomaba a través del sistema judicial o del castigo, de la imposición de las penas, o transitamos a un país de desarrollo con un nivel cultural, educativo y democrático real, donde se entiendan qué es lo que quiere la sociedad y qué es lo que quiere cada país. Nosotros queremos abatir la criminalidad, no podemos erradicar el castigo completamente, porque la mayoría de los sistemas penitenciarios desde el siglo XVII, uno de los pioneros, el Marqués de Becaria, establecía que los sistemas penitenciarios eran o el encarcelamiento era para disuadir. Entonces, si quitamos esa disuasión, aumenta la facilidad con que van a crecer los delitos. Entonces, no es sencillo, pero sí es posible cuando vemos, por ejemplo, en muchas partes del mundo, sobre todo las mujeres, están encarceladas por delitos que cometieron sus parejas, por ignorancia, por abusos, por corrupción. Entonces, debemos de sentar un precedente y analizar a la velocidad que va el coronavirus, también tiene que ser la velocidad de respuesta del Estado y de la sociedad en todo el mundo. Con más detalles de esto, regresaremos, maestro, porque sin duda alguna es un tema por demás interesante. Me parece que incluso hasta para verlo de manera quirúrgica, tendríamos que separar cada una de las partes y cada una de estas partes es entenderlas en sí y con base en ello reestructurar, que es lo que entiendo que usted nos está planteando, el sistema penitenciario que la pandemia hoy por hoy ha sido este gran revelador de lo que está ocurriendo precisamente en los sistemas penitenciarios. Así que, maestro, si me lo permite, con esto regresamos después de la pausa. Les recordamos las formas de hacer contacto, arroba canal 44 TV en Twitter y Facebook y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Estás viendo Especiales Canalu. ¡Gracias! 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 Estás viendo Especiales Canalu. Vamos a Bolivia. Ahí se encuentra nuestro compañero Marcelo Huanco Dorado. Él es periodista del DED Radio de Bolivia y nos actualiza información precisamente de lo que está ocurriendo hoy por hoy en ese país. Te escuchamos, Marcelo. Adelante. Saludos cordiales amigos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bolivia, al igual que los países sudamericanos sigue siendo atacado por la pandemia del coronavirus. Hasta el momento se han reportado 3 mil casos confirmados según datos oficiales del gobierno.